Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta Reportajes de Alvarado. Lalo, qué gustazo tenerte aquí, Eduardo Alvarado Ginés. Emular lo que hicieron nuestros padres es una carga fuerte que nos dejaron. Ah, cómo no. Me soltó así a la brava como... ¿Te soltó el micro? Pues me soltó el micro y yo temblando. Entonces comenzamos juntos el programa de Reportajes de Alvarado. Los 51 municipios, ¿cómo cuántas veces los has recorrido? Si yo te contara, son muchos. Les estamos pagando por aprender. ¿Y quién crees que levantó la mano? Pues María Julia... Yo, manito, yo me voy contigo. Y don Mario, en aquel entonces, no permitía la incursión de mujeres dentro de los noticieros. Me tocó grabar a mí toda la secuela del asesinato de Eugenio Garzasada. Cuando traspasas la pantalla, la gente siempre te va a recordar que papá nunca se le acabó esa voz del locutor. Y me toca contestar el teléfono, entonces yo digo, híjole, ¿cómo que se murió? Voliati Casino Viva Aerobús Pest Busters Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presenta Y el día de hoy Fernando Lozano presenta Recorriendo los caminos de Nuevo León y de nuestro México Reportajes de Alvarado Lalo, que gustazo tenerte aquí Eduardo Alvarado Ginesi El gusto es mío, la verdad que me da mucho gusto, gran compañero ahí en Televisa Monterrey y que bueno, pues por muchos años que nos conocemos y hay muchas cosas que platicar. Muchas, y sabes que una de las cosas que te decía hace ratito es que en cada programa que sale de Fernando Lozano presenta, siempre me pone la gente, invita a Eduardo Alvarado y por supuesto que te den la mira, la verdad que checar ahí los tiempos ya se dieron afortunadamente y a platicar, quiero conocer porque tú conoces todo Nuevo León en la región, yo quiero conocer tu historia que es una historia de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Pues mucho trabajo porque sí, ya son más de 47 años en el medio, imagínate ya casi los 50, ya que falta para los 50 yo cuando cuando papá cumplió los 50 años este de locución decía yo no, pues ya está grande y ahora no, estamos en la flor de la juventud. Mucho que platicar Naces en el seno de una familia que se dedicó tu padre a esto, fue un pionero literal fue quien abrió la señal en Monterrey con aquel maratón de la Cruz Roja y creces viendo la televisión ¿Cuántos hermanos eran? Somos cinco tres hombres, dos mujeres yo soy el mayor porque yo soy el mayor pero fue el que pues siguió los pasos de papá Lacho lo siguió Lacho mi hermano pero en la parte técnica entonces yo desde niño yo lo idealizaba papá cuando salían los noticieros cuando sacaba algún acontecimiento importante dentro de todo eso y me gustaba me gustaba observarlo ya cuando cuando me empieza a involucrar porque pues yo me llevaba vámonos despacito vámonos despacito vámonos desde la primaria ¿en qué primaria estabas? Yo estaba primeramente estuve en el colegio José Calderón José Calderón un colegio que estaba cerca de la casa de mi abuela y ahí pues viví incluso yo iba el fin de semana nada más a casa de mi papá y de mi mamá de lunes a viernes estaba con mi abuela porque estaba a dos cuadras de la escuela de la escuela y pues ahí y por la chamba de la familia primero, segundo, tercer año nada más y luego ya después me dijo papá bueno vamos a cambiarte al colegio franco mexicano que era un colegio es un colegio de marista nosotros vivíamos en la calle de Robertson en la colonia Lomas y Chepevera eran los límites de Lomas y Chepevera sí, sí, sí ¿verdad? entonces este pues ya cuando de fleteros arribita ándale por ahí y ya cuando cuando me dice papá no, no te tienes que venir a la casa bueno, yo creo que extrañaban mucho de que uno no estuviera toda la semana entonces me dijo te tienes que venir a la casa mi abuela pues lógicamente que se sintió ella ¿verdad? claro, usted tenía toda la semana toda la semana me tenía ahí y pues ya me ingresé al cuarto año quinto año y el sexto me dijo no, no, no porque me pregunta un día papá oye, ¿qué te están enseñando? pues el Padre Nuestro el Ave María pues sí pues era lógico porque es un colegio católico ¿verdad? y te dijo no, no, no mira, vamos a ver independientemente de todo eso necesitas estar en una escuela pública para que de ahí pases a la secundaria entonces de ahí me pasaron a la escuela Venustiano Carranza ok ahí por la calle de Venustiano Carranza ahí hice sexto año y automáticamente entré a la secundaria 10 Moisés Sainz después de ahí fue pero durante esa época tú jugabas en tu casa a ser locutor o hacías algo por ahí sí, fíjate que sí sí, yo imitaba yo imitaba a papá y de hecho me empezó a interesar mucho porque la primera aparición a mí me llevaba a papá de chiquito agarrado de la mano ahí y la primera aparición fue como a los cinco años lo recuerdo perfectamente bien porque lo recuerdo fue en un comercial de una casa de ropa para niños y de disfraces era Caperucita Roja que estaba ahí por la calle de Morelos y sigue todavía y sigue todavía bueno ya aventé el gol no, aquí podemos aventar lo que tú quieras bueno, muy bien y entonces yo salí vestido de llanero solitario porque era era el programa que estaba en boga en ese momento en el llanero solitario con el indio y yo salí con el disfraz del llanero solitario con mis pistolas así y ya Caperucita patrocinaba Pipo también cuando la época del carnaval exactamente y Bozo anteriormente porque después de ese comercial que yo hice del llanero solitario me dice papá oye este te quiere Bozo ahí con él para un este un comercial ese programa que tenía Bozo se llamaba Cuco Tram y yo salía en una especie de arnés de esos que tienen los ferrocarriles para trasladarse de un lado a otro rápido y yo salía con el con el arnés y ya ya fue esa la historia esa fue la primera que ves que apareciste en televisión esa fue la primera vez que sí en un comercial pero jugabas en la casa que tú yo jugaba que yo imitaba y agarraba como que el micrófono y este con el cepillo con sí con la botella una botella de refresco y agarraba y hacía yo como que yo estaba haciendo la entrevista tú tenías la dimensión de lo que era tu papá en ese momento fíjate que pues sí sabía yo que era una persona muy importante una persona importante que que daba las noticias y que pues la gente veía con agrado todo lo que él hacía entonces sí sí dimensionaba yo la la importancia de tener un padre como el que tuve que pues me siento orgulloso definitivamente y es un es un nombre que quedará grabado en la historia y ojalá que que sigas con esta tradición que llevas hasta ahora y todos esos años porque emular lo que hicieron nuestros padres es una carga fuerte que nos dejaron ah como no sí 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 definitivamente porque es una carga este como una ocasión que me entrevistó el periódico El Norte y me dijo llévate a tu hijo entonces hizo una pregunta le hizo el reportero le hizo una pregunta a mi hijo y le dijo cómo piensas brincar la barda tan alta que te deja tu abuelo y tu padre que te va a dejar tu padre y él contestó y contestó acertadamente entonces sí pensaba yo que sí era difícil y sobre todo que la gente te relaciona mucho te relaciona mucho con el trabajo de tu padre y todo pero bueno fue una y has hecho una carrera impresionante y una decisión que se tomó papá no quería que yo ahorita vamos estamos en la secundaria Moisés ahí empieza la época de secundaria ya estás un poquito más grandecito ya 12, 13, 14 años y ya empieza a haber un poquito más de conciencia definitivamente querías hacer los medios bueno en un inicio a mí me gustan los animales que me gustan mucho los animales yo pretendía ser veterinario porque pretendí ser veterinario me gustaba también la agronomía la veterinaria la medicina también igualmente pero este pues bueno yo tomo el bachillerato que en ese entonces tenía pues la la fortuna de tener ya una inclinación hacia qué carrera ibas a llegar el bachillerato que yo tomé fue en la de ciencias sociales ciencias sociales pero decía no tiene que ser este de la medicina la idea era era ser veterinario y ahí fue donde pues ya tomé una una determinación de decir bueno pues si quiero ser veterinario tengo que buscar porque no había propiamente la carrera de veterinaria aquí tenías que ir a ciudad victoria me dijo de ninguna manera de ninguna manera te vas a ir para allá pues es que quiero estudiar eso quiero estudiar eso voy a terminar la prepa y este y pues quiero quiero estudiar veterinaria y no pues no no se dio verdad porque no se dio pero fue un sueño frustrado fue un sueño frustrado de cierta forma porque si si este pues si me gustaba todo eso de hecho ya había hecho prácticas este en el bachillerato hicimos algunas prácticas ahí de hacer disecciones de de hacer una operación de ver que un riñón puede funcionar quitando el otro si es que tiene problemas entonces lo hacíamos lo hicimos en una ocasión con un con un animalito una perrita y decía el maestro este si el perro se muere ustedes están reprobados entonces ahí nos tienes ahí al grupo que éramos tres o cuatro que estábamos ahí esperando a que a que el animalito orinara porque si no orinaba y no y se moría pues ya estábamos reprobados afortunadamente vivió hicimos la extracción del riñón se trabajó bien y la perrita este bueno pues vamos a vamos a sortearla porque tenemos que seguirla cuidando no y y pues bueno afortunadamente vivió el animalito terminas la prepa don Horacio no quería que te fueras para allá y luego que dices que voy a hacer pues si este ahí fue donde él me orienta era gran amigo en ese entonces de el licenciado Eduardo Macías Santos como no que era rector de la Universidad Reggio Montana y su esposa doña Oralia doña Oralia doña Oralia yo trabajé con Mayra con Mayrita de la hija más chica en teatro infantil si si efectivamente cuando estabas en las aventuritas de Pipo en esa época efectivamente entonces como era 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 algo tenía que ver con la UDEM en la Universidad de Monterrey el licenciado Macías dijo mira se abre una nueva carrera que es la de sociólogo este y es una buena carrera entonces papá me dice métete ahí pero bueno es que no sé tú métete es una carrera de futuro como que él veía que la comunicación no iba a dejarte primeramente centavos es que ellos ya habían batallado ya habían batallado entonces ya habían batallado no quiero que le sigan por lo mismo a mí tampoco me dejaban no o sea no querían que me quedara esto pero también con qué cara te dicen que no y con qué cara le dices tú a él que vas a decir no pues bueno pues era el que estaba pagando en total que me tuve que inscribir ahí en la UDEM tuve de compañero ahí a Mayra Saucedo porque las asignaturas las tomábamos en diferentes grupos uno de comunicación otro de otro y así como el tronco común sí una especie así y y y Andrés Bermea también pues Mayra Saucedo no recuerdo quién más ahí conocidos que siguieron en el medio entonces en la carrera mía había tres especialidades una era relaciones familiares otra era relaciones laborales y otro sociólogo sociólogo y yo dije bueno pues me quiero ir por lo familiar me fui por lo familiar era el único de los 13 era el único los demás se fueron por laboral y sociólogo normal entonces cuando yo preguntaba y decía pues qué voy a hacer en un futuro cuál va a ser mi función cuál va a ser la chamba cuál va a ser mi chamba mi chamba era ver entre el psicólogo y el abogado un divorcio por ejemplo a raíz la raíz de todo eso y tratar de buscar la solución también al problema del divorcio o al problema sociológicamente hablando porque había surgido y yo dije no para problemas yo van a ser los míos entonces ahí fue donde un día veo en el periódico este la facultad de derecho de la universidad autónoma de la unión convoca jóvenes interesados en estudiar periodismo y aquí es eso sí porque es lo que he visto es lo que me gusta y es lo que yo hacía en la casa y yo no me atrevía a decirle a papá porque la única la única institución educativa que tenía la carrera de comunicación era el TEC y el TEC era carísimo entonces papá no me lo iba a pagar a empezar y se me iba a enojar porque se me iba a enojar yo sabía entonces la la única que le fui le dije fue a mi madre mamá pues le digo fíjate que me voy a salir de la carrera ¿cómo que te vas a salir? pues me voy a salir porque el detalle es de que no me convence a mí esto entonces voy a voy a meterme a periodismo le digo quiero que me prestes para la inscripción me acuerdo que me prestó 360 pesos me los dio no me los prestó entonces me inscribo en ese entonces para la gente que no sabe no existía la facultad de ciencias de la comunicación no existía era una parte de la facultad de leyes era parte de la facultad de derecho se abrieron dos colegios era el colegio de periodismo y el colegio de criminología entonces pues me meto al de periodismo en la primera generación en la primera generación alba la generación alba efectivamente generación alba éramos 60 estudiantes luego se redujo a un solo grupo que éramos pues un poquito de treinta y tantos ahí entre ellos fíjate María Julia bueno María Julia María Julia hay mucho que contar de María Julia ahorita te lo cuento lo platicó cuando estuvo aquí con nosotros fue la madrina del programa y nos platicó que tú eras de la primera generación sí éramos de la primera generación pero en esa había pues había un agente de tránsito había tres religiosas monjitas eran monjitas ahí estudiando periodismo maestros Luis Martín el director de teatro que también estaba ahí José de la Luz Lozano bueno varios que estuvimos y que pues teníamos la inquietud y el sueño de ser periodistas entonces ahí fue donde me pregunta papá un día ¿cómo vas en la escuela hijo? te digo mira papá te tengo dos noticias una buena y una mala tú dime déjate de tonterías dime 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 fíjate que delante de nosotros no pero yo le pesqué varias veces que si decía más nunca delante de nosotros sería por cuestión de educarnos bien y sobre todo que lo que yo me enseñó mucho fue el respeto el respeto al público entonces pero dijo déjate de tonterías déjate de tonterías y dime cómo vas entonces le dije mira papá este pues la mala noticia es de que no estoy estudiando lo que tú me dijiste la carrera de sociólogo no me gustó no me gustó y ¿qué pasó? ¿por qué? le digo porque me metí a periodismo en la facultad de Derecho te manda saludar al licenciado Neftalí Garza Contreras era el era el director de la facultad entonces este pues no tuvo más que doblar las manos claro y fue cuando me invita a un programa que él tenía en radio que se llamaba el pulso de la ciudad era un programa que se transmitía al mediodía ¿en qué estación? en la XFB radio XFB ahí con con don Jesús Quintanilla hermano de don Mario Quintanilla fundador de la televisión en Monterrey entonces este me invita ahí al programa me dice vente ándale y pues me me soltó así a la brava como te soltó el micro pues me soltó el micro y yo temblando temblando imagínate ¿qué edad tenías? pues yo creo que tenía veinti veinti qué veintidós años veintiuno veintidós años más o menos o a lo mejor menos no sé por ahí y recibe la noticia de parte de de los dos grandes maestros míos la verdad ahí en la redacción de de la FB radio que en paz descanse en Homero López Ortiz y Miguel Portugal Chávez claro dos grandes de la redacción ahorita yo estoy trabajando en la pastora de la VIP y está con nosotros Lourdes Portugal ándale viene siendo hija 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 sí 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 hermana de Miguel y hermana de Miguel entonces me dice oye ah porque viene don Miguel y le dice este hay un derrumbe ahorita aquí a media cuadra este se cayó y aparentemente hay 51 en la clave de la policía y de los centros de auxilio y de socorro es un muerto es un muerto entonces parece que hay 51 ay caray ándale Eduardo vete y me da una grabadora así chiquita una chiquita entonces y que ve a te reportearon y estoy yo con el ya llegué al lugar y estaba viendo que estaban ahí la Cruz Verde y estaban sacando ahí los escombros y todo y yo así con la con la grabadora temblando entonces yo pensaba en cómo hacer una narrativa al aire o improvisada improvisada nada más con algunos datos y me acordaba yo de la base de la pirámide esa que en el periodismo tenemos el qué el cuándo el dónde y el por qué y ya te vas y lo demás es paja entonces ¿qué está pasando? pues un accidente ¿cómo sucedió? no sabemos todavía porque se derrumbó y hay diferentes causas detalles de todo esto pues bueno es de que hay una persona aparentemente ahí sepultada y no sé qué esto y lo otro entonces estaba yo así y hago yo mi nota improvisada ahí y llego inmediatamente y papá al aire entonces dice nos están reportando un accidente un percance ahorita de un derrumbe donde hay una persona fallecida aparentemente y está nuestro reportero Eduardo Alvarado viene así y le pone a la grabadora y le pone el micrófono entonces ya me estaba yendo yo pues aquí sí, sí, sí aquí estamos y no sé qué yo ya me sentí realizado claro me sentí realizado en ese momento donde ya escuché mi voz y que tu padre te dio la confianza para hacerlo y que me dio la confianza para hacerlo pues pasó así un poquitito tiempo poquitito tiempo y me dice oye en un corte comercial porque Miguel y Romero nos daban las notas y las leíamos entonces me dice fíjate que Jacobo Saludovsky porque pues por mucho tiempo fue el corresponsal de la zona noreste quiere que me vaya a México para una actualización de corresponsales como papá tenía la credencial número uno de corresponsales nacionales este me dice quiere que vayamos que vaya yo allá ah pues le digo está bien no te vas a quedar con el programa le dije ¿cómo? ¿yo cómo le voy a hacer? papá improvisaba improvisaba y tenía una manera de describir las cosas impresionantes impresionantes o sea de cosas que de repente él veía las improvisaba y sacaba ¿no? y las adornaba precioso y las adornaba precioso entonces este dijo pues demuestra que eres periodista que estás estudiando periodismo que eres comunicólogo demuéstralo le dije pero yo como solo papá pues tráete compañeros tráete compañeros ándale que te apoyen y que te ayuden yo estudiaba de noche porque estábamos estudiando de noche entonces en el en el break ahí que teníamos ¿verdad? este le digo a ver raza ¿quién quiere acompañarme? porque ¿quién quiere acompañarme? el papá se va se va a México y yo me voy a quedar solo con el programa del pulso de la ciudad entonces no sé si algún alguno de ustedes quiere acompañarme ¿y quién crees que levantó la mano? pues María Julia yo manito yo me voy contigo yo me voy contigo aventada siempre aventada bueno ándale María Julia y bueno ha hecho una gran carrera también después por eso mismo porque es aventada muy aventada y así tenemos que ser en los medios ¿no? yo creo que sí fíjate que es eso tú lo sabes que a veces se trabaja con las uñas y todo entonces el hecho de que si no arriesgas pues no ganas definitivamente no ganas además de María Julia ¿quién más levantó la mano? otra chica Narcedale Villarreal que luego estuvo Narce en el periódico El Norte estuvo creo que encargada de gente o de expansión o algo así por ahí entonces ya se vino María Julia y empezamos ahí empezamos a a a pues a hacer periodismo ¿no? entonces le le dan la nota a don Miguel Portugal y dice María Julia un hombre fue atropellado en las calles de fíjate y seria porque ¿quién quiere? en ese entonces la seria sí muy seria un hombre fue atropellado en las calles de Pino Suárez y 5 de Mayo y la Cruz Roja se la llevó al hospital de Sonora y volteo yo le dije Sona Sona el hospital de Sonora entonces pues echando echando pero se aprende pero se aprende ¿no? y entonces oye le digo ya teníamos ahí como 3-4 días y le digo mira la nota más importante del periódico a 8 columnas amenazan con aumentar el precio del kilo de tortilla pero no dicen cuánto y no dicen por qué vamos a hacer una cosa déjame ver ya voy con el operador y el operador le digo oye ¿se puede meter una llamada telefónica al aire? entonces me dice pues no déjame ver y ya era de clavijas se conectaban clavijas entonces ¿quién sabe qué maniobra hizo que conecta la clavija? me dijo si se puede dije bueno ok vamos a esperar el corte comercial y llamamos ahorita a la delegación de comercio era la que regulaba los precios entonces llamo me averiguo quién era el titular el ingeniero Nicolás Treveño Navarro me acuerdo entonces yo me hago valer del peso del nombre de papá hablamos del programa el pulso de la ciudad del licenciado Horacio Alvarado Ortiz si como no dijo la señorita inmediatamente bueno queremos hablar el poder de los medios entonces ya contesta bueno bueno si ingeniero Nicolás Treveño Navarro estamos al aire en el programa del pulso de la ciudad y queremos preguntarle a usted cuál va a ser el precio estimado que se tiene ahorita contemplado para el precio del kilo de la tortilla y por qué razón mire usted y entonces empieza a decirme cuánto 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 entonces ahí fue donde María Julia empezó oiga espéreme tantito cómo o sea espéren cómo que si ya aumentó el precio del kilo del tomate y aumentó la cebolla y el chile cómo compañero bueno cómo va a aumentar ya las amas de casa han de estar ya hartas de tanto aumento y esto cómo también ahora es un alimento de la y empieza con ese y empieza con ese modo campechano hoy empiezan las llamadas y entra me acuerdo ahí al estudio en la cabina el gerente de la estación que era el señor Alcántara bien enojado José Luis Alcántara bien enojado Amigos les quiero recomendar algo ¿a quién de ustedes les gusta divertirse pasar un buen rato ya sea solo o con amigos? bueno les tengo el dato del mejor lugar visita Foliati Casino ahí te van a papachar con el mejor servicio y la más amplia variedad de máquinas de última generación como Cash Express Luxury Line Wheel of Legend Olympus League y muchas otras más además de mesas de Texas Golden Black Jack y Trickker Poker entre muchas otras pero si lo tuyo son los deportes ingresa a la apuesta de tu equipo o atleta favorito en el área de Sportsbook o visita su restaurante Amuletos donde encontrarás deliciosos platillos a la carta y un amplio buffet de lunes a domingo y así tú como yo visita Foliati Casino y atrévete a ganar los esperamos en cualquiera de nuestras tres sucursales de Nuevo León Foliati Mitras en Avenida Fidel Velásquez en Mitras Norte en Monterrey Nuevo León Foliati Guadalupe en Avenida Ruiz Cortines esquina con Avenida Miguel Alemán en Guadalupe Nuevo León y Foliati Allende en Carretera Nacional 807 Valle de los Naranjos en Allende Nuevo León no lo pienses más y así tú como yo visita Foliati Casino y atrévete a ganar bien enojado bien enojado José Luis Alcántara bien enojado ¿qué están haciendo ustedes muchachos? le digo pues periodismo entonces me dice no ustedes están haciendo televisión en radio y ustedes siguen las mismas reglas que se tienen aquí le dije señor lo que pasa es que mire le voy a decir una cosa el periódico es historia porque lo que se escribe en la historia pasó ayer entonces la radio es instantánea la televisión tiene que valerse de imágenes y todo y se corre el tiempo entonces la radio es instantánea y estamos haciendo periodismo entonces ya tú dobló las manos dobló las manos y entonces nos permitió hacer seguir con eso y ya teníamos llamadas por ejemplo a la Cruz Roja a ver este Yolanda me acuerdo Yolanda era la comandante no me acuerdo el apellido de ella este ¿qué novedades hay? bueno pues hay un atropello en 15 de mayo y quien sabe qué y daba todo el reporte y daba todo el reporte cosa que no se hacía entonces fuimos iniciadores de todo ese tipo de estilo periodístico estamos hablando del 74 75 74 75 y ahí fue cuando regresa ya papá y me dice oye me están diciendo que que bien tuvieron buen rating porque tuvieron buen rating quédense con el programa nos quedamos con el programa entonces imagínate ¿tu papá que estaba haciendo televisión en ese momento? papá estaba haciendo tenía más allá de la noticia tenía también el pulso de la ciudad en televisión tenía los noticieros porque concretando la noticia y todos esos noticieros que él hizo ¿y tú lo acompañabas también a televisión de repente? yo lo acompañaba anteriormente todavía no tenía la oportunidad de ingresar yo ingresé al entonces canal 3 de Monterrey el 15 de abril de 1975 esa fue la fecha en que yo ya comencé ahí en televisión después de una fogeada en radio después de fogeada en radio sí nos fogeamos ahí en el radio y ya fue la cosa de que un día se nos ocurre ir a pedir aumento fíjate a María Julia y a mí entonces oiga señor Alcántara queremos hablar con usted sigan díganme díganme muchachos pues este bueno es que estamos pensando ya va yo cómo hacerle cómo entrarle para decirle queremos aumento pues bueno ya sabe que pues estamos con el programa estamos cubriendo también la redacción de que sábados y domingos aquí y este y queremos saber si pues puede haber algún pues bueno es que el día de mañana llegaremos a casar ah que bueno hacen buena pareja no 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 cada quien por su lado le digo no somos pareja pero cada quien por su lado dijo quieren aumento de sueldo sí señor queremos saber si nos pueden aumentar el sueldo ganábamos bien poquito bien poquito verdad y bien que nos traqueteaban mira sabes que nos dijo y eso nunca se me olvida dijo mira muchacho nomás nos hizo así aquí en la espalda les estamos pagando por aprender yo dije pues si es cierto era cierto estábamos aprendiendo porque estábamos aprendiendo entonces pues nos tuvimos que conformarnos con eso de que lo que nos pagaban ya después brinqué yo a la televisión y ahí fue donde pues si empecé ya y cómo brincas a esa parte de la televisión fíjate que yo entré ahí como misceláneo de noticias sabes lo que es un misceláneo o sea de todo tráeme dame contéstame lleva lleva el teletipo que eran pues aquellos aparatos donde salían las noticias de las agencias informativas este pues eran como máquinas de escribir estaban sonando todo el santo día taca 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 cuando había algo importante sonaba una campanita era una campanita algo importante pasó y luego sacaron los telex también los telex y todos vinieron ya después entonces pues ahí fue donde comencé a chichincle a chichincle se echó más bonito misceláneo misceláneo era mi puesto fíjate era mi puesto misceláneo de noticias de noticias quien estaba dirigiendo noticias Gilberto Armienta Calderón era era el jefe de noticias estaba éramos fíjate todo el departamento éramos cinco personas cinco personas lo hacíamos estaba Gilberto Armienta de jefe de noticias Dante de la O redactor Homero López Ortiz redactor estaba de quién era el otro bueno de redactores y estaba Manuel Martínez Cita de jefe de camarógrafo y Jorge Chavarría que era camarógrafo también éramos cinco o seis personas los que hacíamos los noticias y se acabó y era cuando se tenía que revelar la película la película tenía que revelarse porque era era película de 16 milímetros en blanco y negro ya después vino el color en blanco y negro entonces había que si había un accidente o había algo importante que cubrir este primeramente pasaba por por la máquina de revelado y luego ya después se pegaban ahí las notas una y otra la edición la edición manual entonces como ya empezó a aumentar el trabajo porque empezó a aumentar el trabajo los recursos que se tenían era esa la película eran también las diapositivas las filminas esas chiquitas entonces se ponían también igualmente hablabas de Washington y ponían el Capitolio y ponían este y así entonces este pues mi trabajo era buscarlas y todo eso entonces entro y me suben de categoría a auxiliar de noticias categoría C y eso ¿qué significaba? pues era achichincle de menos gente albañil de cuchara tercera ok ya pero faltaba mucho para llegar a maestro faltaba mucho para llegar a maestro entonces así fue pasando el tiempo fui escalando ¿no lo combinaste con radio? lo combiné con radio un poquito pero ya después me absorbió más el tiempo que tenía yo que cumplir en la televisión y un día porque a mí me gustó siempre aprender de todo saber de todo le aprendí a la cámara a la cámara es una cámara que yo conservo ahora este era una cámara de 16 milímetros auricón de esas cámaras pesadas que la te la ponías así en un arnés que incluso me tocó grabar a mí toda la secuela del asesinato de Eugenio Garzasada recuerdan aquellos años en el 72 73 no recuerdo por ahí la fecha este tenía que llevar la la cámara y y cargar todo eso el peso entonces tuve que prenderle la cámara y un día le pide Jacobo Saludovsky una entrevista con el entonces gobernador Pedro Zorrilla Martínez entonces va para Palacio y me dice andale vente vamos ya fuimos saca la audiencia y entonces ya estaba ya todo listo ¿cómo se grababa el audio? el audio tenía la cámara la cámara tenía este haz de cuenta dos canales de de micros tenía ahí los picos de ganancia entonces tú tenías que enrollar la cinta en un magazine así haz de cuenta lo enrollabas ponías y era un magazine de 10 minutos más o menos de entrevista imagínate y es para que las nuevas generaciones se enteren de cómo se trabajaba se trabajaba así se trabajaba así entonces 10 minutitos ahorita te cuento más adelante de algo que pasó con la cámara y este y entonces yo con con papá me dije siempre cuando iba a hacer alguna cosa listo señor aquí está ya estaba yo listo yo con mis lámparas el exposímetro de la luz este ya todo listo ya medido todo el audio y todo y voltea así con el puro me acuerdo fumaba mucho puro mucho puro Pedro Zurilla oye abogado que camarógrafos tan modernos traes y voltea a papá y me quiso fulminar con la vista porque no se había percatado yo creo que por las prisas como andaba traía yo el cabello hasta acá largo pues era la época de los los monkeys setenteros de los Beatles de todo eso traía un overol tipo de esos de como se llamaba de Chicoche una camiseta de esa rayada tipo Pedro Infante y como hacía yo mucho ejercicio pues estaba un poquito ponchadillo estaba marcadillo unos guaraches de llanta de esos imagínate oye no imagínate y luego yo con un con un collar de peace and love aquí y oliendo a pachole y lo dijo y lo dijo el gobernador le hacíamos ese era el saludo nuestro peace and love pues era la época porque era la época y este y dijo pues es mi hijo y papá pues que modernos oye a ver acércate joven no le sabes tú porque acabamos de comprar aquí el gobierno del estado no le sabes a esas cosas que ahora traen ahí de novedad que ya no se revelan las películas que se llaman videocaseteras y le dije sí 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 fíjese que sí nos dieron un curso ahí en el canal a mí ya me habían dado un curso siempre me quise meter en todo aprender y ya nos habían dicho que pues íbamos a grabar ya se iban a grabar ya los noticieros con aquellas viejas grabadoras portátiles de cámaras así grandes ¿de qué eran tres cuartos o de pulgada? de tres cuartos de tres cuartos le dije sí fíjese que sí dijo bueno mira aquí enfrente está la dirección de comunicación y orientación al público estaba a un lado de la XCT cuando todavía no era macroplaza era la plaza estaba el palacio estaba la plaza de 15 de mayo y luego estaba ahí la XCT y estaba a un lado la dirección de comunicación ahí voy con el director Liceo Leoncio Leoncio espérame o sea se quedan asustados dijo no se va a revelar no le dije está pasando se está grabando todo esto a ver vente no te interesa trabajar aquí con nosotros y entonces le dije yo pues lo que pasa es que yo también trabajo ahí y dijo bueno ¿qué turnos tienes? yo tenía turnos quebrados iba en la mañana iba en la tarde iba en la ya después de salir cuando se ocupaba entonces medio turno ¿qué te parece? yo iba 4 o 5 horas nada más 4 o 5 horas iba ahí entonces este por el doble de lo que me pagaban en el canal no pues ahí me conviene ahí me conviene ya me compré coche nuevo y todo pues ahí sí ahí estaba la Rambler ahí luego luego en la esquina entonces este dije no pues está bien y ahí empecé ahí conocí a a a a Raúl Quintanilla hijo de Don Jesús Quintanilla a Jorge Pedrosa el hijo de Pedrosa Langarica era el jefe de prensa en ese entonces del gobierno a Gilberto Marcos llegó ahí de mucho traje muy guapo y todo este de relacionista público estaba de relacionista público y me dice oye tú eres hijo de Horacio Alvarado ¿verdad? sí fíjate que yo quiero hacer un día lo que él hace digo pues bueno estoy estudiando en el TEC estaba en el TEC porque él estaba en el TEC pues qué bueno y mira fíjate hasta dónde llegó Gilberto porque hasta dónde llegó y hoy empezamos a armar todo eso ya se empezó y un día le digo yo al gobernador pedí audiencia y le digo oiga señor gobernador ¿qué le parece? porque en aquel entonces los informes de gobierno se transmitían en el Cinema Río 70 ahí era la ceremonia y espectacular porque Don André Delgado creo Don Mario Delgado André Delgado era el encargado de hacer con las diapositivas hacer todo un espectáculo en fotos y todo y se aparecía en toda la pantalla ¿no? y yo dije bueno pues está fenomenal esto ¿no? pero qué tal si lo hacemos en televisión señor gobernador yo tengo todas las imágenes de todas las obras de este año que la ampliación de la avenida Ruiz Cortines que el complejo Vial Rube que la escuela esta que la escuela todo lo que se había grabado por parte de comunicación social del gobierno todo 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 entonces me dice este pues sí me parece muy bien me parece muy bien déjame ver para poder contratar el tiempo ahí y lo pasamos ahí le dije nomás le pido que que me entregue usted el informe y yo lo voy ilustrando fílmicamente lo voy ilustrando todo entonces así así pasó ya empezamos ya tenía yo dos dos cuates que que estaban ahí conmigo tus misceláneos y este y que ya se llega la hora del informe y llego yo con 20 mil casetas en mi mano así pero un montón de casetas y que me va viendo Mario Quintanilla Chico el ingeniero ¿qué pasó? ¿qué andas haciendo? le digo lo que pasa es que vengo a transmitir el informe ¿cómo que vienes a transmitir el informe? le digo sí fíjate que pues es que también trabajo en el gobierno del estado ¿cómo que trabajas en el gobierno del estado? pues sí dijo esto lo tiene que saber mi papá iba y le dice a su papá y me manda a don Mario entonces don Mario me manda a hablar a ver ¿cómo es eso joven Alvarado que usted está trabajando allá en el gobierno? le dije don Mario le voy a decir una cosa lo que pasa es que yo no paso aquí de perico perro dije sigo ganando lo mismo pues ¿qué quiere hacer? pues yo quiero salir en la tele pero no me dan la oportunidad yo soy ahí del auxiliar de noticieros el auxiliar de la auxiliar entonces le digo ¿y tu papá no te echaba la mano para entrar en ese momento? no fíjate que no porque mucha gente ha de pensar que por ser hijo no pues no fue así entonces me dijo pues ¿qué quiere hacer? pues salir en la tele don Mario y le dijo bueno ¿le sabe a los deportes? y yo dije sí don Mario sí sí claro ¿de cuál quiere? oye yo no sabía pero digo métase lo que hablábamos de ser aventado de ser aventado no sé pero lo voy a aprender rápido lo voy a aprender rápido pues tuve que saber quién era Mantequilla Nápoles quién era Casos Clay quién era McEnroe el tenis quién y ahorita tenemos la facilidad de que abrimos Google y no tenemos problema pero en ese momento es diferente totalmente la formación dijo bueno váyase ahí con Gilberto Armienta para que lo ponga en el noticiero más importante del canal que era a las 10 de la noche de Tequila Salsa era un noticiero que pasaba de 15 minutos nada más a las 10 de la noche entonces ya me dice vas a tener un minuto y medio para decir los deportes dije yo bueno un minuto y medio tengo que decirlo y entonces pasaba y ya me hicieron una entrada ahí tengo yo todavía mi cajoncito donde ponen los papeles así que dice Eduardo Alvarado Ginez que chula yo ya me sentí realizado claro me sentí realizado porque ya me identificaban dentro de los deportes tuve la oportunidad de entrevistar a mucha gente importante dentro de todo que se veía de canales en Monterrey en ese entonces pues estaba el canal 12 ya estaba ya el 12 estaba estaba ya de repetidora el canal 10 o sea el canal 2 de México estaba repetidora en la hora la canal de las estrellas eran 4 o 5 canales no había más opciones no había más opciones entonces salir en la tele era no pues era lo máximo era lo máximo tan así que yo me caso en el 78 en el 78 78 79 79 1979 y la ceremonia religiosa fue en la iglesia de San Juan hasta de hoy por la calle 5 de mayo oye estábamos mi esposa iba ahí volteó y estaba llenísimo de gente pero estaba llenísimo yo dije bueno y de donde salió tanta gente y ya cuando termina la ceremonia religiosa salimos y dice oiga que no va a venir cantinflas es que dijeron que iba a venir cantinflas porque pues usted que sale en la tele y que dije caray como se hacen los chismes así se hacen los chismes desde entonces desde entonces eh que te decía tu papá cuando te veía en esos en esos minutos pues mira una ocasión este me fueron muchos consejos de papá la verdad que fueron muchos consejos dijo mira hijo esto es como un juego de fútbol americano considérate tú que lo que haces lo haces bien considérate el número uno el 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 que va a ser el tacleador y va a ser tu touchdown inmediatamente para que la gente te lo reconozca y si porque era era la situación de un juego de fútbol americano porque te tumban muchas veces tienes tropiezos tropiezos que que aprendes de ellos porque aprendes de ellos entonces pues fue en mi caso no que si no fue fácil a mí hubo personas que no había el caso mencionarlo porque fue difícil fue difícil acoplarse porque decían los grandes los grandes de aquel entonces decían como un muchachito que está estudiando comunicación este pues va a venirnos a decir cómo hacer las cosas no la mayoría pues era gente empírica que habían habían comenzado y aprendieron en el camino aprendieron en el camino aprendieron en el camino entonces pues como vulgarmente se dice te ponen la pata en el pescuezo entonces así pasó así me pasó yo yo sí fue difícil no 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 fue sencillo y mucha gente pensaría que por ser hijo de don Horacio yo las cosas las tenías fáciles no 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 de ninguna manera pero al contrario también no que te lo haya puesto difícil pero quería que hicieras las cosas por ti mismo sí y una ocasión que bueno este yo quería salir los noticieros quería cambiar no me iba a encasillar nada más en los deportes ¿cuánto tiempo estuviste en deportes? en deportes estuve como unos que sería unos 3-4 años eso me permitió pues estar transmitiendo junto al maestro Hernández Junior Roberto qué bárbaro le aprendí muchísimo a este el del béisbol Salinas Enrique Salina Rangel que le aprendí mucho a Rodolfo Guzmán Rodolfo Guzmán que la lucha y el box el tío Rodolfo el tío Rodolfo con el tío Rodolfo que también le aprendí mucho y le agradecí mucho lo sigo agradeciendo desde luego trabajaste con todos los grandes fíjate que sí Don Chucho por ejemplo que también le aprendí mucho y me tocó en suerte escribirle parte de los fragmentos noticiosos que él hacía en el codazos sabes que he tenido documentarios en el programa me escribe Sonia Garzarra y me escribe Sonia Santos que son familiares directos Sonia es hija es hija y Sonia Chica es hija de Sonia entonces ahorita les mandamos un saludo porque fue parte importantísima de la televisión y el crecimiento del canal 13 en ese entonces y ahora Televisa Monterrey estás ese tiempo y después dices ¿a dónde me voy? Bueno ahí fue cuando cuando ya me consolidó dentro del área deportiva y bueno pues yo dije quiero hacer más y entonces voy y hablo con con el ingeniero este Quintanilla el hijo Don Mario le dijo oye ingeniero pues quiero a ver si si puedo salir en alguno de los noticieros pero pero ya dando las noticias dando noticias entonces dijo bueno vamos va a haber un este un casting y y pues vamos a hacerte la prueba bueno pues muy bien ya estaban haciéndome la prueba y Don Mario en aquel entonces no permitía la incursión de mujeres dentro de los noticieros no 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 sé por qué razón no sé por qué razón pero pues decía que puros hombres la única mujer que realmente estaba era Lupita Martínez en aquel entonces pero era un programa dedicado a la familia ¿no? y Teresita que estaba también en en la cocina en ese entonces entonces ahí estaba haciendo casting queriendo hacer casting Leti Fernández Castillo que en paz descanse y estaba también Marisela García creo que así entonces me cuentan después a mí ellas dice te vimos en el momento que estabas haciendo la la prueba dijimos al ingeniero Quintanilla ¿por qué se trae a son socios ahí de la Ciudad de México y y que vienen a hacer pruebas ya están todos ya este ya más encanchados en esto dijo no no es de la Ciudad de México es de aquí de Monterrey es hijo de Alvarado ah pues con razón ya lo traen los genes y lo puedes traer los genes a lo mejor el gusto y creciste pero te preparaste le fregaste le chambeaste para poder tener una oportunidad mucho mucho fueron incluso hasta y las lágrimas quiero decir las oportunidades aprovecharlas aprovecharlas al máximo lágrimas ¿por qué? lágrimas porque mira te exigían en aquel entonces hoy en día ya no la licencia de locutor para poder hablar frente a un micrófono tenías que tener tu licencia y era un examen muy completo era un examen que yo soy de la idea que debería de seguir deberían de retomarse los exámenes porque hemos visto muchos casos digo sin criticar cada quien tendrá su estilo y demás yo también he hecho cosas peladas y cosas por el estilo pero si debería tener una cultura general eso es saber de música de literatura de geografía de todo de todo de política de todo se tuvo que aprender de todo y las lágrimas que te digo fue porque no pasé a la primera no pasé a la segunda segunda oportunidad en la Ciudad de México porque no es aquí se hacía allá tenía que ser allá la Secretaría de Gobernación y Educación sobre todo estaban coordinadas entonces tenías que forzosamente acreditarte ¿cómo era un examen de esos? un examen era aproximadamente 150 preguntas de todo como tú lo acabas de decir saber un poco geografía de México geografía universal literatura literatura universal historia de México historia universal música deportes de todo de todo lenguaje y aparte aparte de eso dentro de los exámenes de aptitud era saber un poquito las raíces del lenguaje italiano francés alemán y no se diga el español entonces te digo no pasé a la primera no pasé a la segunda me dijo papá ¿cómo es posible que no puedas pasar Eduardo? son cosas elementales le digo mira papá lo que pasa es que es bien difícil no creas que es fácil o sea es un examen dificilísimo entonces me dijo mira vamos a ver no sé tenía una una maestra conocida y la maestra este me me estuvo instruyendo durante pues un mes más o menos dándome un repaso de todo lo que ya habíamos visto en la primaria y en la secundaria entonces me fui 15 días ya antes del examen porque me ponía muy nervioso te lo juro me ponía muy nervioso estar con ciento y pico de aspirantes de toda la república y de saber que me iban a reprobar porque no pasaban la gran mayoría no pasaba entonces y veías gente conocida ahí pues te presenté esa ocasión con Julio Alemán con Christian Bach con este porque también para poder anunciar algo se tenía que tener licencia de locura nadie podía hacer un comercial si no se tenía si no se tenía la licencia y Julio Alemán era porque pues hacía los comerciales de hermanos Vázquez Christian Bach también hacía comerciales de no sé qué de unas medias de unas medias Humberto Zurita Juan Dosal Juan Dosal ya llevaba varios también no pasaba no pasaba entonces ya lo estoy quemando este pues bueno ya la tercera fue la vencida a la tercera fue la vencida y entonces este pues lloré lloré la verdad porque yo dije ya ya a partir de este momento ya estoy acreditado para hablar frente al micrófono y y sobre todo con con pues con todos los cimientos que se había que tener con todos los cimientos que que nos exigían ahí estamos hablando de qué año del año ochenta y un ochenta y dos ochenta y dos ochenta y dos ochenta y mil ochenta y dos yo tengo la licencia que ya me lo otorgan en el ochenta y tres ok en abril del ochenta y tres y cuando comienza Reportajes de Alvarado comienza Reportajes de Alvarado en veinticuatro de julio de mil novecientos ochenta ok por eso no empezamos los dos yo también yo también empezamos desde el principio desde el principio papá tenía un programa anterior que se llamaba Nuestra Gente que era un programa patrocinado por Pedro Zorrilla el gobierno del estado de ir a los municipios y en los municipios pues decir a ver este cuál es el avance que han tenido en las obras estas ya tienen luz ya tienen agua ya está pavimentado ya tienen escuela pero decía papá esto si me suena al gobierno le van a cambiar entonces por eso empezó a meter cositas de color como decimos nosotros en el largote periodístico de la tradición de la astronomía de que Doña Chonita hacía esto que el otro que aquí que allá entonces empezó a funcionar muy bien el programa cuando termina el programa dice el baile dice Don Mario Don Mario pues ya acabó el programa no sé qué más este podamos hacer yo estoy puestísimo papá pues también hizo de todo no 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 sígale 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 con los pueblos y los municipios ahí este recorriendo puede ser que encuentre cosas más interesantes que chivas y vacas dijo porque este hay cosas muy interesantes dentro de cada uno de los pueblos y de pasada meta a su muchacho que ya anda ahí también ya queriendo brincarle también a eso entonces comenzamos juntos el programa de reportajes de Alvarado y tienes tienes video de eso sí claro hay videos hay videos ahí de cuando comenzamos y estábamos en el estudio primeramente empezamos en vivo eran los domingos a la una de la tarde se hacían dos tres reportajes y bueno dentro de todo esto pues yo también quería hacer mis reportajes y me aviento a hacer un reportaje de que lo titulé las convivencias con los teporochos los teporochos pues eran los los que duermen en la calle los indigentes y todo entonces dije voy a sacar pues cómo vive un teporocho cómo es un teporocho por qué está así y me fui por diferentes facetas entonces me fui por el melancólico el 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 que lo lo la familia lo lo avienta el que el que por un amor terminó en decepción y se fue en decepción el que se va más al alcohol y todo eso entonces me acuerdo que tuve que eh llegar en una de las entrevistas que hice ahí afuera del mercado del norte eh esconder la cámara dentro de la una camioneta estaba haciendo un frío tremendo y y esconder la cámara para para que pues es que veían una cámara en la calle para tener la confianza y poder platicar con cámara escondida no 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 era cámara escondida no era propiamente con el permiso de ellos desde luego pero se arremolinaba la gente el público porque era una novedad ver una cámara de televisión en la calle no entonces este ya voy con dos botellas de tequila tuve que comprar dos botellas de tequila porque dentro de lo que llevé en mi carrera de de comunicación también fue psicología no utilizar un poquito de psicología si les gusta les gusta y me van a aceptar la entrevista entonces ya llegué y llegué ahí entonces saqué a a a ese a ese tipo de teporoche no calentándose así en el fuego estaba haciendo el frío tremendo y este al al bravucón porque me acuerdo que uno de ellos casi me quiso agredir porque me dice dentro de la pregunta que yo le hago le digo pero es que ustedes son todavía personas productivas que pueden hacer porque porque se dedican a la vagancia porque duermen en la calle porque andan de indigentes entonces uno de ellos muy agresivo se quita así el saco le traía un saco ahí todo roñido así me vas a dar trabajo güerito tú me vas a dar trabajo y estaba sin un brazo sin un brazo entonces le tuve que ir a hacer le digo bueno pues también hay personas que tienen algún impedimento y pueden trabajar pero pues bueno ya se hizo la entrevista pasa el reportaje digo lo llevo el reportaje y me dice papá está muy largo digo papá son nueve minutos no 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 un reportaje no debe ser arriba de tres minutos porque la gente te lo cambia y aquí acuérdate que tiene que ser variado todo le digo papá velo no 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 bueno pásalo y ya lo pasé paso al aire salimos y vamos a ir por el corredor y venía Jeremías Becerra José Roséndolas José Roséndolas y ya viene con el video oye abogado que buen reportaje se aventaron eso de los teporochos dijo bueno pues aquí lo hizo mi hijo porque mi hijo fue el que lo hizo pues te voy a decir una cosa con todo respeto pinta mejor el becerro que el semental imagínate es un super piropo un piropón tremendo entonces yo me sentí también realizado con eso y ya me obligó a hacer reportajes ya más urbanos más así humanos más urbanos urbanos es decir voy a ir a a ver las bibliotecas son las casas sagradas de la cultura ¿cuántas bibliotecas tiene la ciudad de Monterrey? pues tantas a ver cuántas están funcionando pues que la del TEC que la ciudadela y las demás convertidas en lugares ahí donde se refugiaban los malvivientes abandonadas y resulta que el director de bibliotecas públicas fue mi maestro de la facultad entonces le dije ni modo maestro pues así lo tiene aquí es aquí se denuncia aquí se denuncia entonces hacíamos eso ¿no? estamos ahora en Monterrey ya se abre un nuevo sistema de transporte colectivo que les llaman peceras ¿por qué peceras? porque son y cobran un peso son muy pequeñas son muy estrechas y venimos todos aquí como sardinas entonces ese tipo de reportajes pero ya estamos hablando principios de los ochentas principios de los ochenta principios de los ochenta y ya después ya fue cuando empezamos eso fue una de las cosas que y sigue siendo ¿no? el programa siempre ha tratado de sacar cosas y evolucionar ¿no? cosas nuevas cosas novedosas dentro de todo esto para poderte mantener para poderte mantener entonces fue cuando cuando dimos el brinco a decir vamos a visitar cada uno de los municipios a dedicarle el tiempo a cada uno de los municipios ¿y cómo trabajaban técnicamente en ese entonces? porque cada vez se iba avanzando un poco más ya tenían las videocaseteras para grabar porque era mucho más difícil grabar todo esto ahora ahora se tiene toda la facilidad para todo pues sí se tiene toda la facilidad tecnología y todo ¿no? pero pues en aquel entonces este a como teníamos los recursos ¿no? recuerdo que había una una camionetita una de esas Volkswagen como las de 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 las así como esa pero cerrada 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 ¿no? y traía su parabolita entonces íbamos y grabábamos ahí o transmitíamos en vivo alguna cosa alguna cosa como el programa era en vivo como tipo microondas ya como tipo microondas como tipo microondas y ahí fue cuando ya en el 88 1988 este siendo director Gilberto dice oye pues el programa tiene que salir del estudio por cuestiones de costos por cuestiones de diversas diversas cosas ¿no? este hay que hacerlo en exterior completamente pero lo malo de todo esto es que nos quería trajeados imagínate andar en los corrales de chivas y vacas y todo con corbata y saco pues no no era lo desafiamos un poquito nos pusimos chalecos gorra una gorra veisbolera papá con tipo gorra safari y así yo me acuerdo de esas imágenes yo estando en mi casa que en mi casa mi papá trabajaba en canal 12 competencia entre ellos que después también fueron televida y estaban juntos y demás pero yo veía reportajes de Alvarado y sin duda algo que me hizo estar muchas semanas pegado a la televisión fue la historia del chupacabras del hombre pájaro el hombre pájaro el hombre pájaro ese fue el primero el hombre pájaro que se aparecía pero vamos a brindar y ahorita me platicas esa historia porque fue un boom en la ciudad salud en estos tiempos nos hemos dado cuenta de la importancia de la limpieza de nuestro hogar y los espacios de trabajo por eso te quiero recomendar Pest Busters especialistas en control de plagas y sanitización tenemos tecnología de última generación para eredicar plaga de termitas pre y post construcción insectos rastreros y voladores roedores serpientes plagas de jardín y todo tipo de soluciones para que tus espacios estén libres de plagas y de enfermedades estamos convencidos de que nuestro entorno debe ser el más seguro y es por eso que te ofrecemos un servicio de protección con los mejores productos y los mejores métodos damos servicios en todas las áreas en la industria bodegas comercios residencias y fraccionamientos restaurantes escuelas parques públicos hospitales gimnasios y dependencias de gobierno mándanos un whatsapp al 8181 8181 0188 o nos puedes contactar a través de las redes sociales que están apareciendo en la pantalla y también como Pest Busters México o a los números que aparecen en la pantalla El Hombre Pájaro yo me pasé semanas y semanas viendo todos los reportajes que ilustraban también pasaban como como dibujos de como lo describía la gente fíjate que me habló en una ocasión me habló gente de History Channel para darle continuidad a esa serie de reportajes que sacamos y decíamos ¿quiénes fueron los que mostraron todo esto? bueno pues hay reportajes de Alvarado a nosotros nos llegó la noticia de que había animales muertos con orificios en el en el cuello en ahí en un ranchito de Santiago Nuevo León y fuimos efectivamente pues había chivas y perros y de todo estaban muertos como que estaban desangrados entonces no sabíamos realmente que era lo que pasaba preguntamos a los lugareños de ahí y uno de ellos nos indica es que vimos a un ave grande que se paró aquí y este y empezó a revolotear y hizo escándalo y este y pues amanecieron muertos estos animales ¿y cómo era? pues era del tamaño de un ser humano de una persona entonces de ahí surgió la leyenda del hombre pájaro el hombre pájaro pues fue tanto que hubo un momento en donde vino un investigador de Bélgica que pues estaba estudiando esa supuesta reminiscencia del pasado porque surgieron más más personas que habían tenido avistamientos de hombres pájaros que decían es que yo lo vi en la carretera incluso un compañero de ahí de nosotros muy serio de ahí del canal que era de continuidad el señor Sandoval este dice yo venía manejando en la carretera a Laredo aviento la luz larga y donde veo la luz larga estaba parado en medio de la carretera en medio de la carretera y se empieza a crecer a volar y así hubo gente que nos hablaba de la colonia del valle gente que nos hablaba de diferentes lugares entonces dijimos bueno tú sabes que una noticia al tercer día como los difuntos este ya entonces ya dijimos ya 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 se hizo pero cuando viene el investigador pues dijimos bueno a ver qué qué nos puede decir de lo que él está estudiando entonces no quería soltar nada no quería decirnos nada yo tuve que hacerme valer de una supuesta este orden que había dado el gobernador Alfonso Martínez Domínguez para saber qué había pasado con el hombre pájaro y no lo único que nos mostró fue una cabeza una cabeza de un ave grande eso fue lo que nos mostró nada más entonces dijimos ya aquí ya luego surgió el chupacabras y lo relacionaban con eso pero fue algo que que sí ocurrió porque sí los animales aparecían muertos más nunca se comprobó a ciencia cierta por eso yo les dije a los de history pues lo único que les puedo decir es eso o sea no no les voy a decir más porque porque no voy a decir ni lo voy a inventar pero finalmente si creó una historia dentro de la ciudad y que se creó como una leyenda se creó como una leyenda porque se creó como una leyenda y esa parte de las leyendas también la ha rescatado y es una cosa padrísima que yo te admiro porque en cada lugar siempre hay historias unas verídicas otras que se van contando de generaciones que se van transformando y a cada lugar donde vas de reportajes Alvarado tratas de hacer una historia es que en todos los pueblos hay son el alma el alma de los pueblos es una viva esencia de la forma de ser de la gente entonces las leyendas como lo has dicho se van transmitiendo de generación en generación algunos envueltos en hechos reales otros en fantasiosos y otros que le van adornando y le van agregando entonces la idea de Pepe Cárdenas y mi productor y un servidor saludos a Pepe Cárdenas también buen tip que se acaba de jubilar pero ahí traemos planes entonces pero trae toda la onda todavía no sé por qué se jubila tiene mucho por dar mucho por dar todavía Pepe entonces era era hacerlo ya leyendas las había hecho papá pero pues un poquito ilustradas nada más con con este lo que le tocó en su época dibujos o supuestos dibujos así o fotografías que se asemejaban a la historia y las narraba papá y a ti se te ocurre hacerlas dramatizadas dramatizadas con gente de lugar con gente de lugar con gente de lugar o sea no con actores no nada 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 ha habido leyendas que nos ha costado días por ejemplo una leyenda que que nos costó dos tres días hacerla fue en Ojuelos Jalisco la leyenda del indio Max Corro una leyenda que se tiene lugar en el puente en un puente antiguo que todavía existe que le llamaban puente de tierra adentro camino tierra adentro era el camino real de tierra adentro el camino por donde pasaban los los que venían con las cargas de plata los españoles que venían con cargas de plata y oro entonces los indios no buscaban eso porque no conocían no conocían este los metales sino buscaban comida entonces los atacaban y esto y lo otro nos costó trabajo porque participaron 40 personas 40 personas que no eran actores 40 personas que se se prepararon para dramatizarla y que la ensayamos y todo y que bueno pues había que esperar el momento preciso del ocaso del día en donde el sol se metía donde la carreta tuvimos que conseguir una carreta al principio se quiso hacer tan real fíjate porque bueno que eran lo que hacían los indios los indios o quitaban la cabellera o quitaban el corazón entonces lo que hicieron hacer tan real que se traen un corazón de una res y todo sangrado así entonces dice Pepe no eso es grotesco está muy fuerte está muy fuerte está muy fuerte o sea el momento en que clavan así la la lanza se hace el truco ¿no? de que se clava la lanza y que se saca así el corazón brotaba así el corazón entonces eso se ve muy mal eso se ve muy mal entonces vamos a hacerlo y lo hicimos con un corazón hecho de trapo y y nos llena de orgullo fíjate porque el hecho de una realización así tan importante pues este te va transportando te va dando la imaginación de cómo sucedió y de todo eso entonces fue una manera distinta de preparar las leyendas y es una manera de dejar también un legado claro histórico porque va a quedar para la posteridad y y a lo mejor que en algún momento algún historiador ya no continuó con esa leyenda ya no la la siguen diciendo pero aquí está ahí está como cuántas han grabado no son muchísimas pero son muchísimas leyendas este de toda índole y en todo el país bueno pues casi todo el país verdad donde hemos ido sí efectivamente lo primero que preguntamos es las leyendas porque es el en el es el corazón del del programa es el pico más alto de los rating las comidas y las leyendas y las leyendas es sobre todo por esa nueva generación que nos está viendo los jóvenes y los niños que les gusta les gustan las historias entonces nos preocupamos por eso de darles ese contenido verdad y de buscarlo y nos hemos topado con con lugares en donde no pues aquí no hay leyendas como no va a haber leyendas siempre hay nos ocurrió una ocasión en Hidalgo Nuevo León Hidalgo que está aquí cerquita verdad y que dijimos bueno alguna leyenda y dice el cronista no pues realmente no hay y luego el alcalde también igualmente no pues no tenemos leyendas así pues se platica de la llorona y se le digo bueno es que eso es clásico no perdón eso es clásico entonces se me viene a la mente la historia de el general Ignacio Zaragoza que conoció a su esposa ahí ahí en Hidalgo entonces conoce a su esposa y le digo es una historia a ver platíquela así ya esa es una leyenda esa es una leyenda es una historia de amor es una historia de amor que incluso ella muere porque ella muere en el momento en que está el general Ignacio Zaragoza en la batalla del 5 de mayo contra los franceses y que gana la victoria entonces quien va a ser el papel primeramente hay que conseguir el vestuario el vestuario que sea lo más original porque pues no podemos permitir que salgan ahí por ejemplo marcas de camisetas no digo marcas pero bueno ponle tú las clásicas que sea de la época había que buscar un traje y había que buscar al general Ignacio Zaragoza con sus lentes y todo y un funcionario de ahí joven nos dio el visualizamos a varios tú tú vas a ser el general Ignacio Zaragoza y lo hizo muy bien que no son actores y que tampoco se les paga no 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 o sea lo hacen por gusto lo hacen por gusto y por también dejar ese legado y participar para su pueblo porque participan en su pueblo sin duda has marcado una época dentro de la historia de nuestro estado los 51 municipios como cuántas veces los has recorrido si yo te contara son muchas 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 veces a Linares muchas veces a Guadalhuices otras tantas a Gualeguas a General Trediño o sea ya le hemos dado vuelta pero siempre ninguno de los programas son iguales no nunca ninguno son iguales siempre encontramos cosas diferentes siempre hay cosas que se pueden revivir este pues mostrándolos ya actualizados porque por ejemplo mira doy una vuelta a Santiago Nuevo León y saco un programa de hace 30 años por ejemplo en Santiago en Santiago estaban las tradicionales moliendas de aguamiel la mulita dando vueltas con el la mulita dando vueltas o el caballo dando vueltas el trapiche el molino cayendo metiendo la caña y así y en la época más reciente que fui ya no ya la mula ya la habían sustituido por una cuatrimoto sí claro entonces oye aparte de que se contamina ya se rompe con la tradición se rompe con todo eso y van cambiando yo me acuerdo de niño que a mi papá le encantaba ir a la carretera que en ese entonces era salir de la ciudad y ahorita Santiago está pegado ya es parte ya es parte del área metropolitana y siempre nos parábamos en las moliendas había uno deximado a los tres hermanos y ahí siempre se paraba y ya estábamos dando vueltas al caballito a la mulita y llegaba el aguamiel mi papá le encantaba todas esas tradiciones uy cómo no riquísimo el aguamiel y más en esta temporada de frío así rico y el pan de lote el pan de lote y todo eso que son dos ¿de dónde es el mejor pan de lote que has probado? pues mira he probado de ahí de Allende Nuevo León de Santiago Nuevo León riquísimo y de general no el doctor González Nuevo León son son lugares en donde he probado el el pan de lote riquísimo y algo de lo que ya prácticamente ha desaparecido es el dulce de naranja y la calabaza en tacha ¿sabes por qué le dicen la calabaza en tacha? bueno la calabaza en tacha era porque se ponía en una especie de como los maceteros esos que ponen así que son redes ¿no? que ponen una dos y tres así entonces la tacha era donde se colgaba para que escurriera el aguamiel ya entonces la calabaza hay diferentes formas de prepararla tatemada al horno en fin y una era con el aguamiel completo así donde se cocía se cocía toda la calabaza y con leche olvídate a mi papá también le encantaba yo si no le entraba no me gustaba visualmente no me gustaba te venden los gajos digo te vendían pero a mi papá le encantaba la calabaza en tacha los cuajitos de cadereita el cuajito de cadereita me tocó en suerte entrevistar a una de las que siguió la tradición de los cuajitos doña Trini que ya murió y lo hacía verdaderamente en los cuajitos en los cuajitos hoy en día ya se hace como una especie de cortadillo haz de cuenta lo siguen haciendo pero ya perdió la cambió la esencia de como era cambió de como era otro que me acuerdo mucho un dulce de frijol el dulce de frijol general treviño agualeguas esos son los este los que han seguido la tradición de hacer el dulce de frijol verdad porque muchas mucha gente ha de pensar que que el frijol nada más es para hacerlo refrito para hacerlo la charra no no en dulce y pues ahí lleva su leche lleva su azúcar lleva su canela y en la forma de prepararlo y todo eso entonces han seguido la tradición y haz de cuenta que estás probando una natilla de leche pero es de frijoles pero es de frijol riquísimo riquísimo general treviño y de los platillos así más extraños que hayas probado aparte pues mira extraños extraños no feos porque feos el caldo de rata que ahorita lo platicamos el caldo de rata bueno fíjate bueno fue en García Nuevo León en García y en Charca San Luis Potosí ahí son dos lugares que he sacado que comen la ratita que por cierto Pepe Pepe Cardenas se comió tres ratas yo me tuve que comer la mitad de una porque me dijo pues es que tú dices siempre tengo que probar pues tienes que probarlo pero no te has cartas de ratas pero no entonces sí pero mira de los más extraños ha sido pues ese de la rata porque pues no estás acostumbrado verdad porque no estás acostumbrado la tortuga la tortuga de agua una tortuga de agua que nos prepararon en Candela Coahuila que luego también los protectores de animales se me echaron encima que por qué pues no están en peligro de extinción la que está en peligro es la otra es la otra la otra la de tierra esa sí pues esa sí tiene uno que respetarla pero las de agua pues son muy comunes y que finalmente eres un amante de los animales porque no estudiaste veterinaria pero eres amante de los animales y uno de los más raros es la patagorría y no viene nada de patas no viene nada de eso patagorría es un preparado de guisado con las vísceras del borrego y es una es una receta ancestral desde los judíos cefarditas que enseñaron todo esto porque pues tenemos mucha herencia herencia mucha de la alimentación o de la gastronomía de nuestro estado viene de los judíos cefarditas de judíos cefarditas de hecho el comer cabrito debemos a los judíos cefarditas porque el judío no mata por matar el judío tiene que ofrendarlo y tiene que sacrificarlo de una manera ellos no 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 lo hacen así como lo hacen hoy en día en los rastros ellos desangran poco a poco el animal va muriendo y no no destazan vaya el animal por eso están en canal siempre están en canal así los los cabritos y bueno pues son de los platillos tradicionales y que nos identifican y el que más te ha gustado que dices esto sí se me antoja regresar varias veces del cabrito de en general del general de general pues los cabritos o sea el cabrito si eres mucho de cabritos sí fíjate que sí me gusta a mis hijos no le gustan ni a mi camarógrafo tampoco le gusta a mí tampoco fíjate no es que no me guste había un patrocinador de mi papá que era el restaurante como se llamaba de don Elías Villaral para descanse y todos los domingos llevaba cabrito a la casa todos los domingos el gran pastor no era acá por por el norte Félix vamos hacia el norte y te acostumbraron a comer todos los domingos hasta que me harté porque digo el sabor es un sabor pero si lo comías sí sí lo comía y sí lo como pero no es algo que diga ah se me antojó el cabrito no no se me antoja el cabrito a mí sí a mí sí y durante meses y meses o años comimos cabrito todos los domingos hasta que ya me dio en cara ¿no? pero pues es un platillo de nosotros que es muy característico es muy característico y más cuando lo preparan ¿en qué formas lo has comido? en salsa en fritada en al ataúd en la tina volteada este cabrito al pastor a la griega cabrito al pastor este pues yo creo que de todas las recetas he sacado fíjate porque de todas las de hecho estoy preparando un libro que próximamente lo daré a conocer con todas esas recetas que he recogido en cada uno de los pueblos que también es un documento histórico es un documento histórico es parte de la cultura este de Nuevo León es parte de la cultura nuestra gastronomía mexicana si ya por si es rica porque yo creo que la cocina mexicana es de las número uno en el mundo en el mundo porque es una diversidad de platillos acabo de estar en Yucatán probar unos huevos motuleños conocer su historia y todo eso es algo delicioso estar en en otros sitios en donde pruebas platillos diferentes distintos pero que son tradicionales y que se mantienen arraigados sobre todo ¿cómo cambia la gastronomía de acuerdo al estado? si va cambiando porque digo nosotros Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas tenemos cosas parecidas sí, sí, sí pero entre más hacia abajo te vas más va cambiando pero fíjate que lo van cambiando también estaba viendo la semana pasada un programa de creo que era mexiquense el canal mexiquense y estaba es un programa de una dama estaba acompañada de otra invitada ¿verdad? y estaba me llamó la atención porque dice estamos en la época de frío y es época de los calditos entonces yo le voy a preparar un caldito Nuevo León yo dije a ver vamos a ver ya me quedé yo ahí viendo caldito Nuevo León entonces el caldito Nuevo León era erróneamente le dicen machaca la machaca es en Sonora y es en Sinaloa y es allá aquí es machacado 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 con huevo ese es ese es nuestro platillo que nos distingue y es la tarjeta de presentación gastronómica de Nuevo León el cabrito la carne asada y el machacado machacado con huevo machacado con huevo entonces un caldillo de machaca el caldo Nuevo León entonces pues hace todos los ingredientes pero le agrega imagínate acelgas como con acelgas y le puso queso y le puso quien sabe que total hizo un revoltijo tremendo que dije yo que lo que menos tiene Nuevo León no tiene nada perdóname pero no tiene nada de Nuevo León pero vamos a regresar al caldo de rata porque ese si es una historia muy fuerte ¿cómo es un caldo de rata? pues un caldo de rata se hace cuenta que es como un caldo de pollo no pones el pollo y se hace caldito se hace sabroso entonces el caldo y además que es rata de monte rata rata de monte desde luego por eso es rata rata que le dicen rata maguellera la idea cuando hicimos esto fue presentarlo pues en un lugar limpio adecuado porque te lo venden y te lo venden así en a veces ahí en en el camino en el camino todo no sabes ni de qué manera lo prepararon ni cómo lo hicieron entonces lo primero lo primero es que hay que ir a cazar la ratita y la ratita es de la siguiente forma se llevan un un atalacha un pico una atalacha que decía yo al comenzar el reportaje en esa ocasión dicen que animal que corre y vuela va para la cazuela entonces en el momento en que clavan así el atalacha sacan ya un maguey pero ya viejo ya prácticamente seco ahí es en donde les gusta hacer su sus nidos sus nidos entonces sacan y salen las ratas entonces con la ulera pum con ulera con ulera pum se la avienta entonces ya se traen cuatro o cinco ratitas las quitan la piel y las ponen hacia en el sartén y este y luego ya le empiezan a poner los ingredientes que lleva su como un caldito su cebolla ¿a qué sabe? pues fíjate que no sabe mal no sabe mal y hay quienes dicen no sé yo si sea cierto o no que es muy benéfica para los anémicos los anémicos Zacatecas por ejemplo es uno de los lugares donde acostumbran también mucho en la gente de campo a comer rata de campo y entonces sabe rico digo no sabe mal yo te digo nomás por la cosa que no está uno acostumbrado me comí media rata pero pues tuve que comerla porque si pues para que no anda para que no ande si pues no apruebenla apruebenla pues si al lugar donde fueres haz lo que vieres haz lo que vieres de los 31 estados de la república y la ciudad de México de donde te gusta más la comida o si eres de comida norestense pues mira definitivamente nuestra comida es algo muy especial porque es algo muy especial nuestra comida en Nuevo León variada en todos los sentidos de la cual pues nos sentimos orgullosos pero hay comida muy tradicional que a mí me pues también me gusta me gusta no probarla y comerla este la comida huasteca por ejemplo la huasteca potosina tiene pues desde los acahuiles este lo que es también los bocoles bocoles preparados que son especies de gorditas pero gorditas preparadas con mantequilla y manteca así le ponen adentro el requesón no hombre riquísimos los bocoles el sacagüil este son platillos muy tradicionales muy ricos muy sabrosos y desde luego no se diga en el caso de los mariscos verdad porque también pues hay lugares donde se prepara el los camarones a la huachilia todo ese tipo de cosas conoces toda la república prácticamente sí te falta te falta algún estado fíjate que me faltaba Yucatán conocí Mérida ya conozco Quintana Roo conozco todos esos lugares este Chiapas que también estuve en Chiapas hace un par de años y también una comida deliciosa deliciosa así muy rica y pues no se diga centro norte centro todo eso para todos para todos lados y que lo has convertido también en una manera de acercar a la gente porque haces tours ah sí pues los tours fíjate que eso surgió hace 16 años que o por ahí más o menos yo le decía a papá en ese entonces todavía estaba papá en el programa oye yo quiero tres cosas papá una es este celebrarnos nunca nos hemos celebrado o sea el programa va a cumplir 25 años en aquel entonces yo creo que un poquito más va a cumplir 25 años y no nos hemos celebrado encárgate tú de eso yo no sé bueno pues me encargué e hicimos un evento en conjunto la televisora estatal con Televisa fue en el teatro de la ciudad y pues ahí estuvieron Montañés estuvieron todos los grupos ¿no? de los regionales sobre todo regionales entonces este nos celebramos la segunda cosa que quiero es hacer una página de internet porque pues hay una nueva generación que nos está viendo y a esa generación hay que darle también entonces encárgate tú de eso porque yo no sé y la otra es retomar aquellos viajes que tú hacías papá comenzó allá por la década de los 90 principios de los 90 llevando amigos y gente que pues de repente le decían oiga qué bonito lugar presentó y esto y lo otro este a llevarlos en un autobús directamente a Ramberry o Zaragoza para conocer ahí directamente ahí los lugares entonces este se cansó porque de ahí empezó la competencia que nació Setúr y luego que nació con Senda nació también los viajes allá y bueno pues está bien dijo no ya se cansó papá y dijo quiero retomar yo todo eso dijo ándale eso fue lo que me dijo métete para que sepas quién es Canuto y ya entendí quién era Canuto porque dije yo híjole no es fácil hacer un viaje tienes una gran responsabilidad para llevar a 40 personas en un autobús este vigilar que todo esté bien que vaya coordinado que haya una logística que no ocurra ningún accidente todo ese tipo de cosas entonces a mí me pasó que pagué mi noviciado en el primer viaje a la primera a la primera por eso supe quién fue Canuto porque por eso supe quién era Canuto yo no llevaba ni un curita así ni un curita entonces se me cayó iba conmigo a una señora porque iba a viajar un magistrado y a última hora me habla y me dice fíjate que me surgió esto y no puedo viajar entonces este cómo ves si lo puedo transferir si mira se lo voy a pasar a una abogada que me ayuda aquí en el buffet y este y pues no sé con quién vaya a ir eran dos lugares para el magistrado y su esposa entonces pues ya venía venían ahí en el grupo y la señora la la abogada era 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 más joven desde luego venía con una tía ya grande ya grande la señora entonces vi que la señora estábamos en el velo de novia ahí en el salto de Zaragoza estaba apreciando y ya se cuenta que estaba con las manos abiertas así y la vi llorando y le digo se siente bien señor o interrumpo yo a lo mejor está en un momento quizá de reflexión o de oración o no sé estoy agradeciéndole a Dios esta obra tan hermosa y no sin saber que teníamos y nunca me imaginé poderla conocer porque pues es es algo que que jamás pensaba y cosa que yo le agradezco mucho no le dije agradezcale al magistrado que fue el que le regaló el momento entonces yo platicando con la licenciada estábamos ahí están unos escaloncitos y hay mucho musgo y de repente que se me cae la señora el pie haz de cuenta la planta del pie estaba del otro lado así volteada amigos les quiero recomendar algo a quien de ustedes les pasa que en esos ratos libres o en alguna sala de espera les gustaría encontrar algo de diversión y emoción bueno pues les tengo el dato de la mejor opción y al alcance de la mano entra ahora a foliaticasino.mx y descubre el lugar donde encontrarás tu suerte mientras te diviertes y también pasas un buen rato mientras ganas lo mejor de todo es que solo con tu registro puedes elegir entre uno de los tres bonos de bienvenida podrás jugar máquinas juegos en vivo como blackjack ruleta texas holdem entre muchos otros o bien si lo tuyo son los deportes apuesta por tu equipo favorito visita foliaticasino.mx y tú así como yo atrévete a ganar el pie haz de cuenta la planta del pie estaba del otro lado así volteada la señora sin saberlo porque eso ya lo supimos después tenía osteoporosis se le quebró toda la toda la la pierna el hueso tuvieron que en ese momento yo no traía nada ahí venía conmigo un jugador de los borregos del TEC y se quitó una venda para poderla entablillar y una enfermera que venía ahí que no sabía yo porque yo no les pregunté si venía una enfermera y dijo déjeme ver necesitamos esto y esto y esto consiga su misma ambulancia porque hay que llevarla al hospital inmediatamente pues donde un hospital en el sur de Nuevo León no podías conseguir lo más cercano era un centro de salud que estaba ahí en Galeana Nuevo León entonces consigo la ambulancia le hablo al alcalde de Arranberry estaba en una carrera de caballos y le digo présteme una ambulancia porque necesito llevar a alguien de urgencia y me la prestan y se la traen acá a Monterrey la operación ahí duró varias horas entonces se complicó mucho y ahí fue cuando entendí yo que para hacer un viaje necesito traerlo más indispensable por lo menos los primeros auxilios por lo menos los primeros y ahorita llevo de todo que si para el mareo que si para esto aprendí y yo dije ya sé quién es Canuto ahora sí no si lo que te decía tu padre era por algo hasta qué año estuvo Don Horacio papá estuvo hasta el 2003 más o menos 2003 que fue cuando ya veía yo que se cansaba mucho me reclamaba que a qué vamos a ir acá derecha si ya vimos todo papá es que siempre hay cosas interesantes entiéndeme entonces ya íbamos iba en regañadientas así todo se sentaba ahí en la plaza le dijo espérame déjame irme me iba yo con Pepe a filmar a grabar y este ya ándale ya ya es la hora de la comida ya vámonos papá espérate porque todavía no acabamos entonces se esperaba mucho y una ocasión este que se puso mal tuvo un problema de alta de azúcar él era diabético tuvo un alta de azúcar nunca había pisado un hospital y se lo tuvieron que llevar yo andaba grabando en Zaragoza Nuevo León él estaba acá y ya fue cuando ya le dije papá yo creo que tenemos que bajarle al ritmo tenemos que no en pocas palabras te tienes que retirar pero bueno pues a lo mejor con alguna participación que tengas y que me dejes a mí hacer todo lo demás dijo mira te voy a dejar la mitad del programa y tú y yo la otra mitad entonces sí sí este fue la situación de de que tenía papá dos segmentos dos segmentos uno donde sacaba los libros regalaba medallas de la Virgen Milagrosa este o entrevistaba algún platillo alguna cosa y yo hacía todo lo demás entonces me decía el productor que estábamos en la televisión estatal que estuvimos durante 14 años produciendo en Canal 28 en TV Nuevo León pues bueno me decía oye el segmento donde está tu papá se nos baja un poquito ahí porque se nos baja un poquito el rating le digo sí pero pues bueno esa ocasión que se puso mal le dije papá pues yo creo que ya tenemos que bajar y sí fue cuando ya papá pues ya no ya no pudo ya no pudo además ya su sus piernas no le respondían porque no le respondían y entonces además me pasaba una cosa que cuando estábamos ahí me hacía recordar algo que que bueno a mí me lo dijeron ya después porque me lo dijeron después pues al principio se lo decían a él porque se lo decían a él deje hablar a su hijo ¿por qué? pues porque pues papá era el de la experiencia era el que tenía toda la facilidad de poder tener la comunicación con el público y pues yo estaba verde y ya al final me decían dejen hablar a su papá dejen hablar a su papá entonces pues sí pero yo lo que preocupaba me preocupaba mucho era porque repetía papá las cosas repetía y repetía pero era ya por su edad era por su edad entonces pues bueno fue la cosa de que me día la tarea de seguir con con el programa y de continuar con ese mismo perfil él tenía el miedo de que yo pudiera cambiar el perfil no el perfil es el mismo es el mismo claro renovado con la tecnología con cosas diferentes distintas más dinámicas más así y yo creo que eso va a suceder cuando yo también me retire porque pues eso va a suceder tiene que cambiar tiene que evolucionar sale del aire don Horacio recuerdo una vez yo creo que si esto fue 2003 2004 cuando dejó de estar en 2003 salió el programa lo fuimos a ver todo el equipo de gente regia fuimos contigo tenían un un estudio donde vivía pero había muchos me acuerdo muchos recuerdos muchas cámaras ahí era donde tenía la productora esa era su casa de donde nació él y era la casa de sus papás de mis abuelos y él la convirtió porque pues fue parte de la herencia ¿no? un museo un museo prácticamente es un museo con muchas cosas de aparatos y todo y ahí atendía al público ahí en su sillón y todo llegaba la gente pues platicaba con la gente las anécdotas esto lo otro y era la forma ahí de preservar todo esto ¿no? entonces si papá tenía la situación de que no vayas a cambiar el programa no lo vayas no, no, no es lo mismo y sobre todo una gran enseñanza el respeto eso es algo de lo que yo he aprendido porque ha habido ocasiones en donde me han entrevistado colegas periodistas de los medios y que me han preguntado ¿cómo ha podido llegar el programa tantos años? ya estamos por 42 años al aire 42 años que se dicen fácil pero son muchos años entonces es muy sencillo les digo uno es darle a la gente lo que la gente quiere ver necesita ver y le gusta ver eso es una preocupación siempre el estar buscando las cosas que puedan interesarle a la gente y cosas que les traiga el acercamiento a algo porque muchas veces es la nostalgia la que se involucra y todo eso o el aprendizaje mismo la otra es estar innovando siempre estar creando cosas nuevas la tecnología nos permite hoy pues hacer tomas aéreas en los drones hacer con 3-4 cámaras hacer una producción una auténtica producción comenzamos con una sola cámara en fin y la tercera que es para mí la más importante y que ha sido la enseñanza que me dio mi padre es el respeto el respeto al público yo nunca me verás decir una majadería una mala palabra este frente a una cámara porque eso me lo enseñó mi padre no ni afuera ni afuera nunca te he escuchado decir una maldición entonces ponle tú que es muy común hoy en día y no porque me la dé de mucho no 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 tiene uno que ser respetuoso tiene uno que ¿por qué? porque yo sé que me está siguiendo ya una nueva generación están los abuelos al pendiente los hijos los nietos y entonces pues tiene uno que preocuparse por darles un buen contenido una buena enseñanza tú naciste en el seno de una familia diferente porque tu papá fue un pionero de esto viste trabajar a tu padre con todos los grandes de la televisión conviviste con todos los grandes trabajaste con todos los grandes aprendiste y te toca también ver cómo llegan nuevas generaciones y se empieza a transformar muchas de estas cosas ¿cómo ves la televisión actual? pues mira la veo con una situación y no es ninguna crítica porque no es ninguna crítica muy diferente muy distinta porque hoy en día pese a todos los recursos que se tienen no lo saben aprovechar los aprovechan de una manera pues a lo mejor este visualmente pero pero que te deje a mí me da mucho gusto que de repente me encuentro alguien en la calle o me escriben mensajes y se acuerdan de un reportaje que pasé hace 20 años ¿qué quiere decir? y ese es un consejo que también me dejó papá porque me dijo mira hijo tú estás en los medios y la gente te tiene presente te sales de los medios y a los 3 meses se olvidan a los 3 meses se olvidan de ti procura siempre traspasar la pantalla cuando traspasas la pantalla la gente siempre te va a recordar y tú sabes quiénes son recordados tu padre José Marroquín tu padre papá y tanta gente tanta gente de los pioneros en cambio han aparecido nuevas generaciones y se han olvidado o sea de repente salen y pues quién fue fulano de tal pues no ¿por qué? porque no te preocupaste por traspasar esa pantalla cuando ya traspasas eso como lo dijo un día Enrique el perro Bermúdez cuando el programa salió cierto tiempo del canal 2 en aquel entonces siendo director Gilberto pues se terminaron varios programas entre ellos reportajes de Alvará mayo 10 de mayo fíjate en un 10 de mayo día de las madres de 1999 se acaba el programa de reportajes hubo reclamación por parte de historiadores de cronistas de los maestros de todo ¿cómo se va a terminar el programa? si es algo cultural regional que nos enseña y todo eso entonces pues bueno no supimos realmente había rating había venta no supimos realmente cuál había sido la causa pero bueno pues así sucedió y Enrique el perro Bermúdez me lo dice ahí en la plazoleta de ahí del canal de Televisa míralalo porque papá estaba pero caído caído así pero muy triste y yo le decía papá no te preocupes si no es aquí es en otro lado papá no podemos hacer el programa en otra parte pues eso no hay ningún problema este me dice Enrique hay programas de la televisión Eduardo que ya las televisoras no son dueñas de los programas los dueños es el público el público se adueña y a ti te van a ver en cualquiera de donde te vayas a ir en cualquiera ahí te van a seguir y te van a a seguir en el horario mira a mí me han cambiado de horario como no te imaginas claro y la gente lo ubica totalmente la gente lo ubica lo ubica a tal hora a tal hora entonces y cuando te lo cambian lo estás buscando y regresas porque es un programa que es una tradición es una tradición y entonces ahí fue cuando cuando bueno se publicó en el periódico la salida de reportajes de Alvarado y este y me habla Judith Grace que estaba de directora de Canal 28 vente para acá y nos fuimos a Canal 28 con el nombre no había problemas con el nombre no había problemas porque en ese momento ella ya lo tenía registrado yo no la televisora no la televisora ya después me lo quitaron esa es otra esa es otra historia pero seguiste trabajando en Televisa Monterrey si no claro yo seguí trabajando en Televisa pero el programa se producía ya cuando vino Eugenio Azcárraga oye porque tu programa si es de aquí está allá pues es otra historia la administración anterior la administración anterior así lo tomó en cuenta entonces dijo no mira vamos a hacer una cosa pásalo allá y pásalo aquí y se estuvieron transmitiendo simultáneamente durante muchos años durante 14 años simultáneamente en la televisión estatal y simultáneamente también acá pasaba un día de acá otro horario acá de este lado entonces pues bueno así se mantuvo y también les pasaba por Mexicanal eso me permitió porque eso fue gracias a un convenio que había estado con Iñaki a Tsugaray este que lo tenía con Mexicanal y entonces abrió esa ventana grande a los Estados Unidos este a través de Mexicanal entonces estuvo transmitiéndose en Mexicanal también muchos años y eso me permitió también un acercamiento una ocasión hicimos una gira promocional este había un programa o no sé si todavía este de kiosco en kiosco de un señor ahí en Guadalajara que visita también los pueblos y se pone en los kioscos tocando la guitarra y así y iba Juan Dosal también por el área de los deportes y una chica que se llama Eva y una Eva sin suadán era el programa de Acapulco Guerrero entonces hicimos una gira por varios lugares de Estados Unidos entre ellos Los Ángeles y nos llevaron a Fox a diferentes nos traían en limusina ahí saben realmente lo que es una estrella de la televisión entonces llegamos ahí al consulado de México en Los Ángeles California y nos dice el consul oye Alvarado tu programa es una belleza de programa realmente aquí te ve muchísima gente mucha gente aquí en Los Ángeles hay más de nueve millones de mexicanos nueve millones de mexicanos en Los Ángeles y mucha gente nos dice de reportajes de Alvarado digo hombre pues que orgullo que satisfacción siento de veras en serio y que bueno me conocían también algunas personas empezando desde el taxista que nos recoge en el aeropuerto oye a usted es el que presenta el disco de pesado verdad si yo soy digo yo soy te convierte en una cara familiar pues si prácticamente y la gente más que admirar te considera de la familia pues ya formas parte de eso porque eso es lo que quizá también te suceda a ti no este a veces mi esposa me dice oye pareces diputado porque vas saludando ahí en el súper que huele que huele como estás pues si se convierte uno en parte de la familia ya es es un miembro más te ven como el compadre el amigo el hermano y parte del inventario de la ciudad y parte del inventario ya hay gente que me dice no usted es un como dicen un patrimonio de Nuevo León ay caray ya me fui muy alto ya me pusieron muy alto otra de las cosas que siempre estuviste muy pendiente en el canal fue el corredor del arte el corredor del arte lo tuve después de haber salido porque pues duré 26 años 26 27 años en el departamento de noticieros que llegué hasta la jefatura de redacción y pues bueno ya cuando entró la nueva administración entró de lleno ya Televisa si tú lo recuerdas en el año 2000 este pues ya me iban a liquidar a mí me iban a liquidar ya en ese momento de hecho me hablaron andaba yo haciendo programa en Sabina Zidalo lo recuerdo y me dice Gilberto oye pues dentro de las cosas que te voy a decir es que pues están ya reajustando aquí a la gente y dije bueno pues ni modo y ya fui cuando me ve Eugenio me dice no señor yo te necesito aquí no te me vas entonces empecé ahí a integrar un departamento primeramente fue que me hice cargo de la oficina foro de Gilberto me hice cargo de la oficina foro y de otro programa que él tenía que se llamaba Estación La Alameda duré ahí dos años teníamos en un grupo éramos un grupo de investigadores editores reporteros y todo y luego ya después cuando Gilberto se retira este que el último fue un programa bohemio o algo así que hicimos me pide Eugenio Azcárraga este formar un departamento de espectáculos para dar información porque nacían nuevos programas en el canal entre ellos uno que era Ellas con las estrellas con Tere Marín y Ana Valdés entonces tú te vas a encargar del departamento y vas a formar entonces de cero empecé de cero desde ir a que me instalaran las computadoras a saber y hacer un organigrama y pues tú te vas a dedicar a la música pop tú te vas a dedicar a la regional tú te vas a dedicar a la ópera no existía ese departamento no existía no existía entonces ya integré con redactores y reporteros y todo entonces se integró eso y ya después pues como al año y medio fue cuando me dijeron oye pues hay que hacer otra etapa y ya me fui a relaciones públicas relaciones públicas me hice cargo entre ellos de la vinculación universitaria de hacerle las guías a los estudiantes de las facultades ¿verdad? sobre todo para que conocieran de hecho cómo se produce un programa cómo son las instalaciones de la televisora y todo eso uno bien sacrificado fíjate que tuve y bueno lo tuvimos Pepe y yo Pepe Cardenas y yo nuestra belleza Nuevo León imagínate la coordinación de nuestra belleza y yo también sufrí varias conducciones si te acuerdas yo sufrí varias conducciones pues nuestra belleza Nuevo León pues bueno eso me permitió varios reinados la confianza con Lupita Jones ¿por qué? porque los papás tenían confianza con uno de que las cosas pues iban a ser rectas iban sobre todo pues a estar cuidadas al respeto y eso fue el respeto el respeto y fueron ocho años que estuve hasta que me dijo el jefe Azcárraga me dice ya ya deja eso que lo haga producción y dedícate a cada otras cosas entonces a mí cuando cuando sale Gilberto de la dirección y que entra Eugenio este pues el corredor del arte quedaba bailando porque quedaba bailando entonces me dice Gilberto hazte cargo del corredor hombre pídele chance ahí a Eugenio y ya le hablé con Eugenio y le dije oye fíjate que José ya hazte cargo del corredor del arte que es un gran proyecto 18 años duré un gran proyecto que lástima que ya no está ahorita se convirtió en un mural de fotografía un mural de fotografías de todos los que hemos pasado por ahí pero fíjate el corredor del arte permitió un acercamiento con todos los de la plástica del arte de todo lo que y no nada más locales nacionales e internacionales porque yo me traje a gente de Europa gente pintores de Europa Centro Sudamérica que vinieron a exponer sus obras entonces eso me dio mucho gusto para la gente que no sabe de que estamos hablando el corredor del arte es un pasillo de las instalaciones de Televisa Monterrey donde se hacían exposiciones cada cuánto tiempo pues cada mes era uno distinto o sea eran 12 por año 12 por año wow y tiene una oportunidad cualquier persona de llegar y decir quiero conocer el corredor del arte claro pero había que primeramente hacer una evaluación de cuál era su obra cómo era todo eso no no pero la gente del público o sea de poder llegar y decir yo quiero conocer el corredor del arte claro sí todos podían pasar a ver las obras había un horario que establecía ahí que era de 9 de la mañana 6 de la tarde más cuando se vino la época de inseguridad y que pues las las puertas de Televisa tenían que cerrarse estas obras y todo eso pero si permitió este tanto la visita como también la exposición y había exposiciones que eran colectivas porque yo tuve exposiciones colectivas por ejemplo en una ocasión que me presentaron un proyecto de internos del penal del Topo Chico que pintaban y entonces estuve ahí a 10 10 expositores que no estuvieron presentes porque no les daban permiso de salir pero estuvo presente ahí el director del penal estuvo la maestra de la pintura y familiares de ellos que pudieron a ver sus obras y que de hecho uno de ellos me regaló un obsequio de una pintura mía que tengo por ahí cosas que que buenas historias no y fíjate que muchas historias hubo una vez una chica que me llegó con una obra que pintas pues yo pinto ojos ah caray que interesante le digo yo que interesante porque porque los ojos te dicen muchas cosas te dicen bondad te dicen tristeza te dice ira te dice vanidad te dicen muchas cosas dentro de todo lo que es nuestro nuestra forma de ser y le digo a ver cómo están pues eran unos cuadritos de chiquitos eran así chiquititos nada más oye le digo lo que pasa es que pues mira el espacio el corredor está muy muy grande le digo cómo le vamos a hacer pues no no sé usted dígame usted dígame cómo le hacemos bueno mira qué te parece vas a tener que invertir para poder encuadrarlos pones tu tu este pintura pues te das de cuenta que era como de siete por por diez o por quince te das de cuenta así el cuadrito pero vas a poner en el marco una María Luisa la María Luisa es el fondo y ya con el cuadro y todo con el marco para que estuviera más espacio y que se viera espectacular lo vendió creo que todos wow los vendió todos unos oftalmólogos le compraron porque se dieron cuenta de la obra entonces estaba preciosa la obra y así surgieron muchas digo hubo una un chico que fue ahí tú qué pintas y bueno yo soy estudiante ahí de la UDEM de arquitectura y qué pintas no pues mira esto traía como transformer hace cuenta si no eran eran pinturas muy raras le dije bueno te voy a dar oportunidad le digo porque pues afortunadamente me tenía esa libertad de poder decir si sí o si no y este ¿quién crees que era? Gilberto Cerezo ¿te suena? Gil Cerezo es el cantante de Kinky Kinky y ahí fue ahí estuvo conmigo ahí estuvo Gilberto ¿verdad? y este y pues bueno de repente me ha mandado algún mensaje por ahí otro chico del tecnológico que llegó con arte aéreo fíjate un arte aéreo ahí hecho así pues con triángulos círculos esferas y cosas así de esas yo dije oye pero pues como aéreo pues va a estar aéreo y toda la parte de acá abajo no se va a ver necesitas bajarlos más bueno se me ocurre poner un pizarrón en cada una de las obras y en ese pizarrón que la gente le ponga el nombre que pueda verle que le exprese algo en la obra y hubo muy buena respuesta porque hubo muy buena respuesta la gente iba y ponía ahí y cuál fue la respuesta que le habló vidriera para exponer en nueva york en vidrio todas sus obras en vidrio fue un trampolín porque fue un trampolín para muchos que estaban por primera vez exponiendo y otros que ya eran consolidados consolidados ya pues sí ahí estaba Sasquia Juárez muchos muchos de los artistas locales y pues bueno repetían algunos otros nuevos pero se le daba la oportunidad sobre todo a esos que tocaban la puerta y que tenían la cualidad de la pintura la obra plástica muchos años y una gran labor cultural siempre estás caracterizado por eso por hacer cosas buenas que dejen algo a la gente pues sí eso yo creo que tenemos que considerarlo un buen comunicador debe ser eso ¿no? ¿por qué? porque uno es ejemplo ante la sociedad lo que uno dice lo que uno hace como uno se viste como uno habla lo que uno quiere expresar es lo que la gente lo recibe muy bien y cree que está bien entonces yo creo que eso es una de las cosas importantes ahorita hablábamos de esa parte como la televisión sientes que no se ha actualizado en ese sentido pero como ves a los conductores de ahora porque pues hay chicos hay chicos este que tienen mucha cualidad y que van van subiendo van subiendo muy bien están preparados hay algunos no digo nombres para no no ofender a nadie ni tampoco ni para bien ni brincar a nadie ni nada pero pero hay pero hay otros que sí de repente no es posible mira una de las cosas que me enseñó el hecho de prepararme bien para presentar mi examen de locutor y sobre todo en la cuestión de los idiomas las raíces este no es posible que un comunicador en las noticias te diga en la ciudad de Hoyo o en la ciudad de Austin Texas debes de saber por lo menos la pronunciación la pronunciación entonces este desgraciadamente se cometen muchos errores y errores tanto también ortográficos porque porque ves en la en el generador de caracteres en los títulos que aparecen ahí en donde de repente este pues hay errores y que antes si eso hubiera pasado no 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 hubieran puesto unas regañizas y correr gente fíjate así o amonestado o de correrlos yo me acuerdo de Chavito llegar al canal y en el pizarrón había felicitaciones de porque no se ha venido a negros se felicitaba porque no se ha venido a negros en el canal y había tantos días sin irse a negros porque si se iban a negros era regaño no era regaño a mí una vez me regaño don Mario porque pues pasando uno de los noticieros yo tenía uno de los noticieros a las 5 de la tarde lo escribía y lo decía noticiero Relámpago que también estaban otros locutores Mario Guedano Humberto Roma pero yo y lo veía mucho más acá a mi hermana mi hermana también igual Maro Lozano y este y y voy y le digo al al operador no sé si te acuerdas te suena el que le decíamos el Togui un gordito él un compañero un compañero que estaba ahí en el máster ¿de nombre? no me acuerdo el nombre le decíamos el Togui el Togui el Togui porque pareció sí entonces estaba así ¿qué pasó Le digo oye este mira traigo esta aquí está el script del noticiero pero no traigo algo que me surgió de última hora es un servicio social y era un servicio social de sangre de sangre yo le daba mucha prioridad cuando estuve en la redacción que te digo fueron los 27 años tanto a los extraviados niños como ancianos y más prioridad todavía cuando alguien requería de sangre en los hospitales entonces traigo un servicio social y ese servicio social no lo traigo escrito entonces nomás lo voy a decir así y se va a aparecer en el generador de caracteres ahí que lo pongas viene después del pronóstico del tiempo yo decía el pronóstico este platicadito rápido por eso en los cierros relámpagos duraban 3 minutos 4 minutos duraba 2-3 minutos más o menos era muy rapidito y y y al final y al final la sangre era lo de la sangre entonces este ya digo este es en los cierros relámpagos de las 5 de la tarde y esta es la información taca 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 pronóstico del tiempo tas 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 y de repente cuando ya termina el pronóstico del tiempo me saca del aire me sacó del aire pero dejó el micrófono abierto y entonces yo me enojé claro porque me enojé y le dije claro te dije idiota esa fue la palabra que a mí me crucificó porque don Mario no sabe la regañada que me dio ¿por qué? porque el conmutador era un conmutador así grande todo lleno de parís ¿cómo es posible que diga malas palabras el joven Alvarado idiota pues pues hoy ya que es ahorita vemos unas cosas fíjate entonces ahí fue donde yo dije híjole el respeto y este y don Mario me dijo mire venga para acá estando usted en un estudio de televisión hay que tomar o de radio hay que tomar en cuenta que puede haber un micrófono abierto nunca deje usted un micrófono abierto ni nunca tampoco diga malas palabras en un estudio de televisión si no sabemos si está si no sabemos sí claro a mí por poco y me cuesta la sanción y había sanciones que eran de siete días te vas a tu casa afortunadamente fue por llegadas tardes que un día me suspendieron tres o cuatro días algo así por llegadas tardes otra ocasión también me suspendieron porque ya en la redacción fíjate en la redacción ya estaba yo como jefe de redacción este yo tenía yo tenía el noticiero en la noche de imagen del mundo con Goyo que ese es uno de mis alumnos Goyito Martínez este y y y y y y y y qué pasó ahí ya se me fue la onda que me suspendieron me suspendieron porque me me llega me llega este una nota de un compañero reportero donde venía una rata dentro de un refresco que no digo nombres porque para no quemarlo porque ya no me quiero meter en problemas otra vez pero venía la rata estaba así y estaba cerrada la la lata no era la lata era la de vidrio la de vidrio y para acabarla era de limón o algo así transparente y estaba la rata así hubiera hecho caldo con Pepe y entonces oye pues estaba Asael de Sepúlveda de gerente este estaba también el reportero que había hecho la nota estaba estaba yo que la había autorizado le había jerarquizado dentro del del script del noticiero y voy le digo a Goyo Goyo este mira esta nota va así 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 y aquí está el refresco entonces ya muestra Goyo le puso de su cosecha le puso de su cosecha y miren ustedes y aquí la rata claro le tapó la marca pero se veía obvio que se veía claro muy obvio que inmediatamente sonó el teléfono rojo imagínate todo ahí con Rafa Santos y con que en paz descanse este no 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 pues esto merece una sanción y la sanción fue de siete días le digo espera espera espérame tantito hubo quien ordenó la nota hubo quien la hizo hubo quien la supervisó hubo quien la transmitió o sea el frego ese y yo nomás uno nomás uno fue una cadenita una cadena pues nomás yo pues sí es que no sabes la consecuencia nos van a retirar el patrocinio de quien sabe que y que este que el otro vámonos y ni modo tuve que sujetarme a la suspensión y tuve suspendido siete días por esa razón salud por eso salud por eso y las quiero comentar que estas sillas de librero que están viendo en el programa de Fernando Lozano presenta son nada más y nada menos que de chocolate muebles ellos tienen una gran variedad en salas comedores recámaras mesas de centro accesorios tapetes y mucho más a mi me encantan todos sus productos ya que son la combinación perfecta entre calidad buen diseño y precio justo así que no esperes más y tómale foto a la pantalla para seguirnos en nuestras redes sociales y puedas conocer los muebles de tus sueños en Chocolate Muebles Lalo yo trabajé y tú sabes muchos años en gente regia y unos de esos años con Misada Misada adoraba a Don Horacio bueno cuéntanos la historia de cómo fue lo sigue lo sigue lo seguirá por toda la vida por toda la vida yo creo porque Misada bueno papá le dio la oportunidad porque le dio la oportunidad Misada era modelo ella era modelo muy guapa muy guapa bueno sigue siendo todavía ella sigue siendo guapa mamacita Misada es hermosa y este y Misada lo que quería era pues salir a cuadro ¿no? entonces papá relacionando un poquito con aquella personaje ¿cómo se llamaba? de Jacobo Saludos que quedaba el pronóstico del tiempo ya llegó ¿cómo se llamaba? no recuerdo eso no me acuerdo era secretaria cuando pero la que le contestaba los teléfonos ¿sí? la que contestaba sí Normita no pero ya llegó era la del pronóstico del tiempo no recuerdo ahorita el nombre ya nos está así como que decía Piporro estoy escuchando los primeros acordes del Valsheimer del Valsheimer no no pues es que imagínate con tanta historia claro son muchos años con tanta historia son muchos años entonces dijo ¿les sabes a los horóscopos? Misada dijo sí como tú con los deportes y creo que papá le dio un libro le dio un librito para que empezara ahí y se involucró tanto con eso y estudió estudió todo eso entonces este es una gratitud que siempre le ha mostrado y eso es una de las cosas que a nosotros como familia nos llena de satisfacción siempre debe uno reconocer quien quien te abre las puertas quien te dio la mano quien te dio el apoyo para hacer las cosas ¿no? y ver lo que han crecido porque lo que han crecido pues es enorme ¿no? otra de las figuras muy cercanas a tu familia don José Marroquín Leal Pipo mi maestro indiscutiblemente eso híjole pues bueno tanto familiarmente como profesionalmente ¿no? fue un acercamiento con Pepe este bárbaro ¿no? primeramente fue fue padrino de mi hermano Lacho fíjate es una anécdota si me lo permites claro estábamos haciendo la primera comunión estaba yo en el colegio franco-mexicano y estábamos ahí estudiando los tres son tres tengo otros dos hermanos hombres y este estábamos en la iglesia de Apodaca San Francisco de Asís porque el sacerdote era primo de mi mamá primo de mi mamá y entonces pues ya íbamos con el uniforme del del colegio pantalón color de ese beige beigecito con saquito azul marino nuestro aquí el escudo el escudo y traíamos el rosario en la mano y la biblia en la mano entonces estábamos los tres cada quien con su padrino y mi hermano Lacho estaba con su padrino que era José Marroquín Leal Pipo ¿el tío quién era? el mío era el tío Valentín era un tío que ya murió allá en Querétaro entonces pues cada quien teníamos ahí y era pues a las siete de la mañana imagínate nos habían desmañanado totalmente sin desayunar porque pues íbamos a comulgar entonces estaba hablando el padre de las tentaciones lo recuerdo porque mamá me lo platicaba también hombre es que hablaba y hablaba del demonio y hablaba de esto y hablaba del otro y mi hermano Lacho pues era muy temprano estaba durmiendo y estaba con la vela prendida y se estaba durmiendo donde de repente donde caballese así pum que se le prende el copete por eso digo que el demonio acecha y entonces Pepe apagándole la lumbre lástima que no había celulares para grabar ese momento pero imagínate yo la conté esa anécdota cuando estuve transmitiendo junto con mi papá porque dijo Gilberto en esa ocasión pues quien mejor que ustedes que transmitan el sepelio de Pepe entonces estuvimos en la transmisión conduciendo y conté esa anécdota esa anécdota de mi hermano Lacho que fue un momento que fue un momento donde la ciudad se sacudió impresionante en ese febrero en el 98 6 de febrero y yo estaba yo estaba entrando a Multimedios en ese momento y me acuerdo perfecto la noticia de cuando cuando murió el maestro que yo había trabajado años antes con él lo vi en un noticiero relámpago yo ven entrando a la casa prendo la televisión veo un noticiero relámpago y me quedo en shock de lo que sucedió y fui al estudio cuando estaba el febrero presente y fue un momento muy fuerte muy fuerte muy fuerte fíjate que bueno él había grabado media hora media hora del programa porque no sé qué compromiso iba a tener entonces Gumaro González que era el productor del programa en ese momento que durante muchos años fue productor de reportajes también el hombre que tiene el nombre de corrido exactamente era el hombre de corrido que así le puso papá pues le extrañó que Pepe siempre llegaba muy puntual demasiado primero llegaba a comer ahí al comedor ahí del canal y luego después ya empezarse a pintar el solo entonces le extrañó que no había llegado a comer no ha llegado a pintarse pues algo pasa entonces prepárate a Carlos prepárate al profesor Pilocho prepárate porque no sabemos qué onda entonces ya Mario Abel Díaz que era el gerente de producción dice bueno pues oye no contesta el teléfono vamos a ver qué pasa él vivía ahí en Carlos Salazar y Edison ahí cerquita de la iglesia de la medalla milagrosa entonces van se asoman tocan y no abre y no abre entonces se tuvo que brincar y estaba la camioneta ahí ahí estaba la camioneta la acababa de comprar fíjate y el carro que tenía anteriormente se lo había comprado papá papá se lo compró era un carro que tuvo varios años ahí con él y este y todavía lo tiene uno de mis sobrinos lo tiene ese carro de Pipo entonces estaba la camioneta ahí se brinca creo que fue Gumaro el que se brincó y lo ve sentado en una silla junto con sus perros y pues ya estaba ya estaba muerto ¿no? entonces este fue una cosa impactante nos hablan en ese momento nos habla Gumaro ahí a la redacción y me toca contestar el teléfono entonces digo híjole ¿cómo que se murió? ¿cómo que murió? ¿cómo? no, no, no entiendo entonces ya voy con Azael y Azael le informa a Gilberto y entonces creo que el que dio la noticia no me acuerdo si fue Azael o fue Gilberto que dieron la noticia en ese en ese relámpago en el cerro relámpago fue impactante porque inmediatamente la gente se volcó se volcó y pues bueno ya platicar de cómo se iba a realizar el sepelio cómo iba a ser y todo fue pues fue histórico eso histórico y para mucha gente que creció viendo la televisión fue impactante para quien creció conociéndolo platicando y convivir fue un golpe muy duro no pues yo de niño y la primera primera oportunidad que te digo también que tuve ya pues prácticamente a cuadro yo como un pseudo noticierista fue con él porque él estaba haciendo una aventura de las aventuritas de Pipo que hacía en Navidad y esa aventurita trataba de que Santo Claus se le había averiado el trineo y no iba a poder llegar a la tierra entonces había que decir el cierre de lámpara entonces ay ya encontré al amiguito Lalo va a ser el que va a dar las noticias y yo como dije yo como si 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 le digo pero espérame no traigo yo te presto el saco me presto un saco todo cuadrado me acuerdo porque estaba todo cuadrado así pues era como saco de payaso y salgo yo ahí dando la noticia noticia de última hora Santa Claus Santa Claus no vendrá en esta ocasión los niños se quedarán esperándolo porque el trineo que esto se averió y no puede llegar acá escuchaste escuchaste la forma como Pepe escribía sus guiones fue una cosa muy adelantado muy adelantado su época muy adelantado su época entonces pero también lo mismo que comentabas siempre con el respeto mucho y siempre con el profesionalismo mucho profesionalismo porque tú sabes que cuidaba todo que no los niños no se se involucraran en la violencia porque pues eran los malitos hoy le dicen los malitos a otros pero pero los malitos y no 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 los pistoleros no 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 eran los malitos eran los malitos que incluso yo en un especial que hice eran unos malitos muy bobos sí 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 porque pues eran pueblerinos verdad y cometían sus sus este hazañas yo aprendí mucho mucho de verlo trabajar ese profesionalismo esa dedicación esa pasión que le ponía las cosas impresionante de esa de esa escuela de antes que ahorita no es por criticar a las nuevas generaciones pero no hay ese compromiso no hay esa pasión es más por tener seguidores o por entrar a un medio a ganar dinero que por una necesidad de expresar exactamente exactamente es lo que ha cambiado porque eso es lo que ha cambiado contenidos y sobre todo lo fácil que resulta ahora hacerlo que es muy fácil hablar agarrarte un micrófono y decir a veces hasta tonterías o simplemente hacer muecas y no critico a nadie pero estamos llenos y hay nicho y público para todo hay público para todo sí pero pues yo creo que pero no creo que vaya a trascender a trascender no y a quedarse no algo que que eso indiscutiblemente tiene uno que tomar en cuenta es eso que vaya a trascender que se te quede entre el público que que a la vuelta de los años te te recuerden lo que presentaste lo que decíamos hace rato y eso es eso es lo único que te queda es tocar corazones eso es simplemente y creo que es lo que lo que se ha logrado a través de tantos años y que lo has logrado con reportajes de la verdad de una manera perfecta has entrevistado a muchísimas personalidades ¿quién te marcó que digas wow esta persona importante o fuerte mira a mí me tocó primeramente hablando de los de la época cuando incursioné en los deportes entrevistar a un personaje que me pidió el liceo Saludovsky con el noticiero 24 horas oye hay un chico que viene de Argentina que es una revelación y que dicen que es un crack del fútbol entonces Fernando Schwartz que era el jefe de deportes en ese entonces este trató de entrevistarlo pero este viene de Divo quiere cobrar 10 mil dólares por la entrevista va a Monterrey a un juego de exhibición con tígeres ¿cómo se llama? se llama Diego Armando Maradona no más dije yo bueno está bien yo acababa de hacer un reportaje especial porque nos pedían reportajes especiales sobre todo para los fines de semana que los fines de semana eran un poco flojones en información eran más más de color y había hecho un reportaje en el circo no recuerdo si era el circo Velskese otra anécdota que ahorita te cuento este que decía yo mientras en el mundo exista un niño habrá un circo porque el circo es magia es fantasía son malabares son elefantes son esto son lo otro y era el reportaje muy completo y luego después me fui e hice un reportaje especial del aeropuerto cómo son los movimientos cómo es el tráfico aéreo cómo se maneja todo y entonces quedé muy bien parado con el director del aeropuerto me acuerdo Edgardo Sánchez Urtis decía yo soy Urtis y tu papá es Urtis entonces ya fui y le le comento que me había solicitado Eliseo Saludovsky una entrevista con un chico que venía en el vuelo tal tal y que es lo que necesitas Lalo porque este yo quiero corresponderte pues necesito una oficina o algo porque están muchos reporteros ahí afuera y este o ahí en la sala de espera y quieren entrevistarlo también entonces yo necesito sacar pues exclusivo lo que yo le vaya a preguntar no quiero que se vaya a manejar para que batallas te subes al avión te subes al avión antes de que baje entonces era cuando todavía el aeropuerto llegaba al avión y ponían las escalinatas y entonces tú veías en la sala de espera veías cuando llegaban los aviones y todo entonces ya voy y me paso entonces que la raza oigo como donde están todos ahí este en el ventanal tocándola porque oye que onda porque te estás y te vas a la exclusiva y yo me quería ir con la exclusiva entonces voy y le digo a la azafata cuando ya subo la escalinata y le digo quien de los pasajeros se llama Diego Armando Maradona pues yo no lo conocía no sabía quién era entonces es el chico que va allá atrás de sombrero tejano ah muy bien muy bien entonces ya esperé a que bajaran todos los de las primeras filas y ya me voy y ahí es en donde tiene uno que utilizar un poquito la astucia ¿no? Diego Armando Maradona y yo ya traía el camarógrafo atrás y a cámara prendida y grabando cámara prendida no 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 por favor por favor mira aquí está quien es mi relacionista y ponte de acuerdo con él porque yo cobro las entrevistas eso se está grabando y te voy a decir una cosa yo traigo instrucciones del gobierno de la república de saber qué vienes a hacer aquí qué vas a hacer quién eres y qué vienes a hacer antes de que pises suelo mexicano así es que tú dices porque él venía de Los Ángeles él venía de Los Ángeles entonces bueno préndele 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 y ya empecé la entrevista empiezo la entrevista oye pues que tú crees que vas a sustituir a Edson Arantes Don Nacimento Pelé no que esto que el otro que el otro y lo me picaba acá atrás en la espalda para que terminara ya la entrevista y yo dije hasta que no se acabe el rollo aquí le seguimos y era en la cámara grande película de 16 milímetros a color entonces acabo ya la entrevista y ya digo para 24 horas desde el aeropuerto internacional Mariano Escobedo Eduardo Alvarado Ginesi paz saco la cinta se va al Maradona y ya no supe si lo entrevistaron ya después yo ya no supe quito la película a través le decíamos un chichimbac era una especie de bolsa negra para que no se velara la película y le digo al piloto porque el vuelo era Los Ángeles Monterrey Ciudad de México yo eso me haces el favor tú viste que hice la entrevista no tengo chanza de documentarla porque no tengo chanza esto tiene que pasar en el noticiero de Jacobo en la noche entonces me puedes si como no dijo aquí me lo llevo y ahí se lo llevo lo recibe Jacobo abre con esa con esa nota entrevista me habla en el corte comercial para felicitarme y luego me dice no más tuviste un error si licenciado digo dígame estoy para aprender y me dice a un entrevistado jamás lo tutees aun que sea igual que tú de edad o más chico que tú siempre hay que hablar de usted ay caray dije yo es lo de menos es lo de menos pues pasó la nota y eso fue anecdótico lo del circo lo del circo también lo del circo los fines de semana te digo era flojón entonces yo me iba al gambrinos a buscar ahí al gambrinos al palax al otro al Brasil a todos los cafés esos tradicionales a buscar ahí a don Raúl Caballero a la gente que daba información don Raúl siempre estaba en el palax en gambrinos también iba a gambrinos entonces ya iba y los entrevistaba sacaba yo la nota y bueno pues así era entonces un día me salgo yo con el camarógrafo que en ese entonces era Fidel Martínez el negro le decíamos íbamos en un bochito un bochito todo molado ahí iba manejando y me dice mira ahí está el circo le dije acabo de hacer el reportaje del circo acabo de hacer verdad era una situación de que pues bueno era otro circo era otro circo pero este era el circo Vells dijo bueno te invito a un refresco y ya nos paramos debajo del puente del Papa para agarrar la sombrita estaba haciendo un calor tremendo entonces ya se baja por los refrescos y empiezas a tomar entonces estaba el calor en domingo imagínate no en domingo y que veo que empieza a moverse mucha gente en donde estaba el área de los animales enjaulados intuición número uno dije yo se va a haber escapado algún animal vamos a ver qué onda siempre tiene que tener uno el olfato verdad como un sabueso buscar las noticias a veces hasta debajo de las piedras que eso es una de las cosas que hoy en día no es tampoco tampoco verdad y no critico a nadie pero esa es una verdad entonces ya va uno y pregunta oye qué pasó se escaparía algún animal o qué pasó qué les pasó porque hubo mucho movimiento mucho es que mañana se casa la reina ay se casa la reina y como la reina ah no se casa arriba del elefante y el novio y luego estamos preparando todo el redondel y todo dije este es un buen reportaje es un buen reportaje el casamiento y dónde está la reina allá está en el camerino aquel y ya voy y toco la puerta y me abren hay una persona no sé si era familiar no me abrió su misceláneo sí entonces resulta que la reina es la hija del dueño del circo del circo y digo hay mucho gusto yo soy aquí de la televisión local además también soy corresponsal del noticiero 24 horas de Jacobo Saludovsky en México y pues quisiera ver si podía cubrir la noticia entonces empezar desde ahorita sí cómo no cómo no encantado de la vida le estaban haciendo la prueba de maquillaje y todo estaba sentada ahí en el ahí en el cómo se llama el tocador del camper del camper y volteo y pues siempre uno como periodista pues tienes que tener vista olfato y ver todo todo 360 y veo la fotografía que me llamó la atención de un boxeador estaba ahí la fotografía y le dije oye eres aficionado al box tiene uno que preguntar de todo y entonces me dice pues sí un poquito a fuerza ¿por qué a fuerza? le digo yo porque me voy a casar con él ¿y sabes quién era? José Pipino Cuevas campeón mundial de peso vueltro entonces dije yo esta es una bomba de noticia claro esa es una bomba de noticia entonces le hablo al licenciado Saludoski se casa Pipino Cuevas el día de mañana aquí en Monterrey en el Circo Vels pero ¿cómo? ¿cómo? es que dice Fernando Schuar ¿cómo Lalo? ¿cómo puede ser? le digo pues es que eso es lo que están diciendo le digo porque eso es lo que están diciendo aquí me lo dijo ella la esposa la que va a ser su esposa la novia entonces me dijo oye yo me vine con él de Mérida, Yucatán y no dijo nada no dijo nada entonces le dije bueno pues aquí entonces ya la noticia trascendió mundialmente y todo por pararse a tomar un refresco y tener el olfato y tener el olfato claro que eso es una de las cosas que yo digo el periodista hoy tiene que tener las antenas bien paradas así para ¿y cómo con los recursos que se tienen ahora no hace un poco más floja a la gente exactamente cuando antes estaba buscando la chuleta persiguiendo la noticia hoy recurres mucho a todos si hay alguna cosa si no la inventan la inventan son los clásicos borregos los borregos que se da mucho en la parte del internet contra la televisión contra la televisión es mucho más la televisión ahí sí tiene la credibilidad y tiene que tener la credibilidad forzosamente ¿no? porque pues es como se dice vulgarmente para decir algo tienes que tener los pelos de la burra en la mano así es porque si no pues y ahorita que sí así como la información del radio inmediata que nos decías al principio de la plática la información a través de las redes es inmediata pero muchas veces falsa falsa sí por eso no hay que creerle mucho también a y siempre investigar una fuente oficial siempre siempre tienes que corroborarlo y ver bueno uno yo aprendí eso en la redacción y eso lo transmití también a la gente que estuvo detrás de mí este tener la parte y la contraparte ok tú estás denunciando esto pero a ver vamos a ver qué dice el que estás denunciando porque no puedes inclinarte es muy fácil no 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 tienes que sopesarlo entonces este pues eso eso indiscutiblemente tiene que ser son muchos años trabajando son muchos años tocando corazones y ahora qué estás haciendo aparte de los tours y mira en plena pandemia ha sido muy difícil porque pues nos hemos parado con el programa el año pasado si acaso fueron unos 6 o 7 programas nuevos que hice y se están retransmitiendo y qué cosas se están retransmitiendo todos los días en un horario cuando se hacía nada más una vez por semana una vez por semana ahora se transmite todos los días 4 de la tarde se transmite por el sky se transmite también por el canal 8 sábados y domingos también se repite los sábados el sábado es el horario nuestro de las 11 de la noche entonces bueno pues te digo si acaso fueron pocos 6 o 7 programas nuevos que se hicieron por lo mismo porque pues decía la dirección y decía también la producción este hay que resguardarnos hay que cuidarnos por la cuestión de la pandemia y pues por protegerles ustedes me decía ahí este la producción oye pues ya no tienes edad como para decir este la puedo librar no se sabe si puedas librar o no puedas librar una situación para andarnos arrojando así para andar no 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 entonces tienes que cuidar y aún así pues digo ya ves que hasta los jóvenes les da porque hasta los jóvenes les da y la última cepa que agarró parejo afortunadamente menos letal pero también que hay que tener todos los cuidados entonces bueno pues eso me obligó a mí a crear otro proyecto y realicé el bazar de lo nuestro abrimos un local en una plaza comercial en Guadalupe Nuevo León para ofrecer mis sombreros mandé a hacer los estilos no tuvimos que cerrar por la pandemia duramos un año un año un año empezó muy bien era una especie de showroom donde recibíamos expositores que estaban ahí con nosotros de todo se vendía suplementos alimenticios ropa de guayaberas de Mérida Yucatán este de cervezas artesanales este también igualmente hasta huevo de rancho quiero que sepa de gallo gallina pero que padre no 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 pero empezó a bajar empezó a bajar la situación la renta empezó a subir entonces decidimos mejor parar y a lo mejor hacerlo virtual y lo estoy haciendo virtual ahorita estoy ofreciendo todos mis sombreros este pues a través de línea y ya se hace de manera virtual entonces que te has adaptado que has adaptado al internet durísimo porque estás con mucha presencia si bueno a través del facebook si si este esa es una de las cosas que yo le agradezco mucho al público la verdad los seguidores que mal hago una transmisión y empiezan luego pero volvemos a lo mismo Fer es porque les ofreces contenido les ofreces contenido algo interesante dentro de todo esto no no una tontería no una una cosa desagradable entonces le traes el recuerdo le traes la información le traes este pues aprendizaje y todo eso entretenimiento y más aún en este en este momento que estamos atravesando entonces eso es y ahorita tengo en puerta estoy elaborando un libro donde te repito vamos a tener toda la cuestión de las recetas tradicionales y bueno pues seguir también con transmisiones en el en el canal de youtube abrimos un canal de youtube en donde estoy poniéndome a cocinar también yo ahí y se llama lo nuestro con alvarado en youtube lo nuestro lo nuestro de facebook en el facebook es eduardo alvarado y en ese reportajes de alvarado reportajes de alvarado es la fanpage pero esa la maneja más la gente ahí de televisa que meten más pero el tuyo es de televisa propiamente pero el tuyo es el link.eduardo alvarado y en ese página oficial en instagram también está como reportajes en twitter está como reportajes punto tv y la fanpage es reportajes de alvarado este o sea que te encontramos te encontramos ah si no o sea o tu le pones tours reportajes de alvarado y ahí nos lleva y ahí te lleva fíjate que tengo una sección aquí donde saco unas cartas una pregunta para mi una pregunta para ti y una pregunta para los dos estas si son al azar y son de todo de todo tipo de cosas porque no voy a hacer una pregunta indiscreta porque de esas no se vale porque aquí está la señora acá está mi vieja allá atrás porque aquí está la señora una para mi una para ti y una para los dos que tanto te importa el dinero en tus potenciales parejas la verdad es que el dinero a mí en lo personal no es algo que me mueva mi motor es mucho más emocional que económico así es yo creo que eso debe de ser bueno mi pregunta si tu pareja te permitiera tener no pues no creo ya sé cuál es no creo con otra persona mejor dame otra no este no pues eso no se vale en qué ocasión gastaste más dinero en algo que no necesitabas y en qué fue esa pregunta la tocó el padre Juanjo que buena pregunta verdad es buena pregunta que en Disney gastó de más pues a mí me ha pasado también eso que cuando he llevado bueno pero no me arrepiento porque es un gasto bien hecho y bien dado que de repente pues si entras a a un centro de diversiones así de esa naturaleza y te gastas un mundo de lana y pues bueno y barato o haces un viaje sobre todo por Estados Unidos es más barato en México definitivamente y esto para los dos ¿cómo te gustaría morir? a mí me gustaría morir como murió José Marroquín Leal o como murió mi madre dormidos así es yo también igualmente la muerte de los justos eso eso me lo dijo Pepe Marroquín también en una ocasión pintándose estaba yo sentado ahí en el camerino de él y se había él se había impactado mucho con la muerte de una compañera no sé si la recuerdas hay una güerita ella muy bonita que era de Chiapas era de Chiapas que se accidentó había comprado un carro no me acuerdo nuevecito el carro y fue y se estrelló ahí por Morones Prieto ahí donde está la Pío Décimo y murió entonces la tuvimos velando ahí en el estacionamiento porque el cuerpo tenía que irse para allá entonces Pepe se impactó mucho de hecho de ahí se lo llevaron al hospital porque se puso mal y luego ya después entré yo ahí al camerino a preguntarle cómo seguía y me dice yo te voy a ser franco quiero morir dormido el día que a mí me toque dormido no de una enfermedad porque de una enfermedad Pepe no se casó tú lo sabes tuvo su novia y todo y pues bueno que de hecho toda su historia la platicas en un reportaje de Alvarado porque en eso ahí hay un especial de eso y entonces yo creo que también igualmente a mí también igual porque pues estar con un padecimiento es difícil y es difícil sobre todo para la familia porque es difícil para la familia yo lo viví con mi padre que pues lamentablemente primero perdió una pierna luego perdió la otra este estuvo uncido a su cama de hospital durante 15 años muy fuerte y fue muy fuerte fue muy fuerte muy fuerte y bueno pues ya Dios decidió a sus 90 casi 96 años de edad ya recogerlo pero yo como se lo dije un día un día me comentó él estaba ¿qué día es hoy? estaba yo ayudándole a cambiarse haciéndolo yo ahí estaba cambiándole las sábanas ¿qué día es hoy hijo? y le digo papá pues es es día último mañana es año nuevo y con esa voz de locutor que papá nunca se le acabó esa voz de locutor dice se quedó callado y pensando qué triste es llegar a viejo mira hasta me pongo yo aquí me ponen le digo ¿por qué dices eso papá? ¿por qué lo dices? tú siempre has dicho ¿qué hace usted a los 40 a los 50 años? ¿sentarse en una mecedora? ¿porque ya se hizo viejo? no no papá tú te haces viejo y con dignidad con mucha dignidad y el reconocimiento de mucha gente mucho de tu público que te va a recordar siempre no digas eso y se quedó pensando otra vez y dice bueno lo que pasa es que a esta edad ya no te prestan Eduardo siempre tenía siempre tenía una tuerca una tuerca que le apretaba que estaba por un lado y estaba por el otro lado y con un gran sentido del humor con una cultura general y bueno por eso se hacen inmortales en la mente de toda la gente en la mente de toda y es que decía triste porque me estás cambiando le digo tú hiciste lo mismo conmigo papá sí tú hiciste lo mismo cuando yo estaba pequeño tú hiciste lo mismo yo te estoy ahora cambiando estoy cambiando la sábana y todo eso entonces pues bueno pero yo digo que ya no te prestan ya nadie te presta te quiero compartir el día de hoy tú sabes que Acción Poética es un movimiento que hizo Armando Aranís y bueno Armando cumple 25 años de hacer 26 ya en este 2022 de hacer estas bardas por toda la ciudad que siempre nos dejan un mensaje y tenemos un especial para ti que dice el corazón es el lugar y el camino esta la hizo Armando aquí está firmada para ti muchas gracias quiero que la que la conserves te la dejo de recuerdo del programa ojalá que la muchas gracias y no solamente te tengo esto porque el día de hoy no viniste solo trajiste candado te trajo la señora es que es mi memoria mi disco duro y para tu señora le quiero regalar esta porque sé que le gusta la película de los tres huastecos y aquí está mi madre en esa película mira nomás mira nomás vas a presumirla Bicá vas a presumirla mira su película favorita la tusita que bárbaro cada vez yo de hecho la transmito en el autobús cuando llevo a mi gente de viaje y transmito esa película y es un clásico es un clásico que bárbaro oye Fer pues yo también yo también traigo algo como dicen no venía preparado pero no me había preparado pero aquí está pero yo también yo también mira primeramente quiero enseñarte algo que seguramente te va a gustar porque seguramente te va a gustar no sé pues si tomas un poquito algo que papá tenía era que cuando recibía a su gente ahí en la oficina siempre tenía un licorcito ahí sabroso y este licorcito es algo muy especial que tiene hasta nombre de telenovela el fruto de la pasión wow este es un licor de manzana que lo hacen ahí en la laguna de Sánchez riquísimo tiene su patente y todo está delicioso muchas gracias delicioso muchas gracias aparte de eso aparte de eso también pues traigo algo que también te va a gustar y es el libro de mi padre híjole uff pero por supuesto las leyendas y testimonios de Nuevo León escrito por el viejón híjole muchísimas muchísimas gracias lo dedico ahí con mucho gusto dice Parfano Luzano de su amigo y compañero Eduardo Alvarado Ginesi muchísimas gracias es un gran tesoro que por supuesto lo voy a guardar como también esta entrevista que quiero que se quede para cuando no estemos ni tú te agradezco mucho que nos conozcan las generaciones dentro de muchos años sí pues esa es la gran ventaja verdad que nos van a recordar este por mucho tiempo mientras que la nube lo tenga ahí arriba pues mira no sabemos si en 30 años o 40 existirán estos medios pero a lo mejor así en te acuerdas el medio viejo pues ahí estamos ahí estamos ahí gracias a ti gracias a ti muy agradable la entrevista y podremos platicar 10 horas porque tienes historia para toda la vida no mucha mucha historia mucha historia te agradezco mucho muchas gracias gracias Fernando Lozano presentó Eduardo Alvarado Ginesi reportajes de lo nuestro recorriendo los caminos de Nuevo León y la región Foliati Casino Viva Aerobús Pest Busters Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín presentó Viva Aerobús Pest Busters Pest Busters Pest Busters Pest Busters Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para cortar, para hacer pausa Voy al baño La última idea del baño Estás tomando diurético Qué chidas tú De verdad, muchas, muchas gracias Gracias igualmente Qué regalazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video